Damas y caballeros, sean bienvenidos a una emisión más de Hiperdodo Musical. Donde sus amigos Joaquín Mesa y Alberto Aguilar hablaremos sobre los temas más diversos de divulgación musical, aquí en hiperdodo.net. Comenzamos. Muy buenas tardes, damas y caballeros, sean bienvenidos a Hiperdodo Musical, a la emisión correspondiente al día 13 de abril de 2015. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Rodrigo? ¿Cómo estás Joaquín? Muy buenas tardes. Pues muy bien, muy bien, aquí muchas gracias Rodrigo, por la autoinvitación que me hice, me quedé aquí en el estacionario. No, 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 ya sabes que, qué milagro que vino y Rodrigo. Un placer para mí verdaderamente compartir esto. Ya sabes cómo se dice, aquí vives y ni renta pagas. Sí señor. Así que tú ni te apures amigo, eres un invitado permanente a este programa. Gracias, gracias. Y este, ¿cómo han estado, cómo pasaron el fin de semana, qué tal? Acaba de ser su cumpleaños, no sé si tú lo felicitaste, si lo tienes en Facebook y si no lo tienes pues agrega. No te tengo, te voy a agregar, claro que sí, oye felicidades muchacho. Muchas gracias y yo me voy recuperando apenas el día de hoy. ¿Estuvo duro el tiroteo? Estuvo más que duro. Ah, qué bueno, no, no, pues hay que, hay que invitar. Hasta me resbalé con una cáscara de tequila. ¿De veras? Pues ve, 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 como traigo aquí. Ay, tú me habías fijado. Oye, estuvo duro entonces. No, hombre, sí estuvo muy bueno, muy bueno. No, pues hay, hay. Y fue en el lugar ese donde, donde me visitaste. No, ya llegando a mi casa de repente bolas, ¿no? No manches. Perdí el paso. Oye, ¿ibas acompañado? Iba, 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 iba así, mi chava, mi novia. Órale. Y bueno, un par de amigos más que sí. Íbamos a ir a la fiesta, entonces, bueno. Ah, qué bueno, no, pues está bien. Está bien que te cueste tu cumpleaños. Está bien y está mal, ¿no? En el amor. Se me cuesta el guamazo, mira, nada más. Ah, bueno, el guamazo sí está mal. Yo, yo pensé que era un lunar tuyo ese que traes. No, no, este, es un lunar, este, temporal. Se te ve bien, ¿eh? No, hombre, caray. El tono carmesí. Dice Rodrigo, pero si vieras cómo quedó la banqueta. Si vieras cómo quedó el otro. Sí, por supuesto, la pared. No, 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 qué bueno. No, bueno, qué bueno que celebraste bien. Hace muchos años que no celebraba, sí. Entonces, bueno. Y tiene sus ventajas celebrar así, fíjate, en los temas que vamos a tratar hoy, hay una anécdota muy simpática de alguien que andaba celebrando y que eso le permitió sobrevivir. ¿A poco? Sí, por el calor corporal que tenía, le permitió no morir de hipotermia. Pues ya los platicarás. Es muy interesante. El tema de hoy que vamos a tratar, vamos a hablar principalmente de dos cosas. El día 15, adelantándonos un poquito y en efeméride. Me volví a caer, perdón. Hay dos temas importantes que tratar. El primero es que el 15 de abril se cumple una vez más un aniversario luctuoso de Pedro Infante. Un 15 de abril de 1957, don Pedro Infante Cruz despegó de la ciudad de Mérida y a los pocos metros que había avanzado cayó su avión sobre una casa del sur de la ciudad de Mérida y bueno, ahí falleció. Ahí perdimos al ídolo de Huamuchil. Vamos a hablar, vamos a recordar su música, vamos a recordar un montón de anécdotas de don Pedro Infante Cruz que nació en Mazatlán, Sinaloa. Se le dice el ídolo de Huamuchil, pero realmente el de chico, de muy chico se fue a vivir a Huamuchil, pero él nació en Mazatlán, Sinaloa, hijo de don Delfino Infante, de Doña Soco y bueno, ya hablaremos de él. Y el 15 también, el día 15 de, pero de 1912, de por allá, se celebra un año más del hundimiento del Titanic, de este barco que salió de Inglaterra. Ya tenía planeado viajar a Nueva York y bueno, se encontró a medio camino con un iceberg, hubo muchas fallas humanas y ahí se perdieron más de 1500 vidas, de todo eso vamos a hablar. Y la anécdota que te decía del alcohólico es que uno de los anécdotas del Titanic es que una persona que andaba, pero súper enfiestada, gracias a todo el alcohol que traía encima, pudo nadar durante hora y media hasta que llegó el rescate. Fue de los que no murió de hipotermia y se debió a eso, así que... Es muy sano, bebé. Dicen que no hay cosas buenas o malas, sino solo circunstancias. En este caso... Es muy interesante escucharlo. En este caso le ayudaron bastante, ¿no? Vamos a iniciar con el tema del Titanic. Hubo un libro de Guadalupe Loaesa que se llamó El Caballero del Titanic. En el Titanic hay muchos mitos, muchas historias que se magnificaron, ya lleva un siglo narrándose historias sobre el Titanic. Y muchas no son ciertas. El libro de Guadalupe Loaesa trata de una investigación de un personaje mexicano que se supone que estuvo en el Titanic que se llamó Manuel Uruchurtu. Manuel Uruchurtu era un diputado. Eso es todo. Sí, y esta persona fue, se dice que a Francia visitara a Manuel Corral porque estaban en ese entonces los desterrados de Porfirio Díaz y... Y entonces, este, fue a visitar y de regreso le cambió a alguien el boleto para regresarse en el Titanic. Y, pues cuando se viene el episodio del hundimiento, una tal Isabel Ramel le dice, no, pues hoy es que yo tengo que llegar porque mi esposo, mi hija, no sé qué. Entonces, lo único que le pidió este mexicano, el caballero del Titanic, como lo describió en su libro Guadalupe Loaesa, es, dame, por favor, llega a Veracruz a contarle a mi esposa mis últimos momentos. Y sí, le cedió el lugar, se supone. Y se fue. En el bote de salvavidas. En el bote salvavidas, y ahí murió este mexicano. Y bueno, Uruchurto es un apellido importante, más o menos de la época de Echeverría, por ahí había un gerente Uruchurto, que parece que fue el que... Más, más antes, eh. Ahora sí que mucho más antes. Ah, pues bueno, vienen desde... Por los 60, ¿no? Por los 60, de hecho, todos los mercados, si tú te acercas a las... a las placas, dicen, este mercado fue inaugurado por Uruchurto. Exactamente, si mal no recuerdo, fue el que empezó con lo de las obras de los ejes viales, ¿no? Déjame buscarlo y ahorita le chisme, o sea, ¿ok? Ese fue Jan González. Ah, cierto, Jan González. Tú eras muy chiquito para eso. Sí, seguro que no lo acuerdo. Así como en Inglaterra tuvieron a su dama de hierro, con Margaret Thatcher, aquí me parece que era el regente de hierro Uruchurto. El regente de hierro Uruchurto, sí. Este, él cerró incluso antros, más bien, este... Y reguló estas cuestiones de las ciudades perdidas. Ni más ni menos por aquí a la vuelta, donde estamos en la estación, había una. Y este, y pues desalojó mucha gente. Esos rollos que incluso en películas salen, esos desalojos en los 60's. Ah, claro, sí. Fueron gracias a él. Ah, pues mira... Para regular toda esta cuestión de la tierra, ¿no? Bueno, pues un ancestro de él era el caballero del Titanic, precisamente. Más de menos. Sí. Y una historia chistosa, años después le llegaron datos a Guadalupe Loaesa, pues de que no, de que no aparecía ningún Uruchurto en el Titanic en la lista de pasajeros. Entonces, años después, Guadalupe Loaesa tuvo que desmentir el libro que ya había publicado, pero diciendo, en estricto apego a la verdad, no hay datos terminantes que comprueben que esta historia es cierta. Lo que sí se comprobó es que la tal Elizabeth Ramel no tenía ni esposo ni hija, esperándola. Eso sí fue real. A ver, ¿cómo se llama? Hijo de la Reisa. Elizabeth, ah, Manuel Uruchurto. No, no, digo, para buscarlos, a los descendientes seguramente vamos ahorita a buscarlos. Así, a ver, señorita. Así le reclamaron, porque entonces lo que dijo Guadalupe Loaesa, pues es una tesis que sostiene la familia Uruchurto, ¿no? Claro. Pero realmente el punto es que no había datos concluyentes. Otro dato interesante de Titanic es que sí había un Jack Dawson en la lista de pasajeros. No. ¿Sí? ¿De verdad? Era un estibador. Entre los... Entre los... Ándale. Entre las misiones que se hicieron después del llegar el Titanic a tierra, fue que mandaron barcos a captar la mayor cantidad de cuerpos posible. Entonces muchos de esos cuerpos se llegaron a rescatar, además de los 1500, de los 1500 que murieron se llegaron a rescatar aproximadamente solo 300 cuerpos. El resto, pues la naturaleza, etc. Pero cuerpos ya totalmente solidificados y... Digo, imagínate. Pues de alguna manera bien conservados. Pues difícil, ¿no? Porque con la sal, con los tiburones, todos los agentes externos, se los lleva, ¿no? Claro. Sí, las mareas los dispersaron y bueno. Y entre estos 300 cuerpos que muchos traen identificaciones y todo ese rollo, por el número de una credencial de sindicato, dieron con que era un estibador llamado Dawson. Wow. Entonces, este... De ahí salió el personaje. De ahí decidieron ponerle Jack Dawson al personaje que interpreta. En esta investigación me imagino que hizo James Cameron, ¿no? Sí, sí, sí. Encontró con el nombre. Sí, y hoy por hoy es un cementerio que queda ahí por cerca de Nueva York en un poblado. Y es un sitio turístico donde van a ver y pues en la tumba de... Sobre todo en la tumba de Jack Dawson, este, pues hay flores todo el año, ¿no? Y las chavitas van y dejan flores y todo ese asunto, ¿no? ¿Qué otro? Era un estibador él. ¿Qué forma de pasar la historia? No, digo, igual se te cae una chinampa aquí en Xochimilco como hemos visto numerosos, este... Oh, sí. Pero, ¿quién da con algo? Pues aquí no hay ni sindicatos, no hay nada que te diga, oye, era mi primo, ¿no? No sé cómo se llamaba Tintán en esta del Violetero, ¿no te acuerdas cómo se llamaba? Para hacer una chinampa ahí. Bueno, una tumba que se aceptó la historia. Mira, no, no es mala idea. Hay dos cosas aquí, perdón, que debemos de tomar en cuenta y que las ideas surgen de aquí. Una es hacer, y ya estás en serio, un monumento al animal de laboratorio. Eso sería muy interesante porque muchos animalitos han muerto en función de la salud del ser humano. Pero la segunda me parece también muy interesante, o sea, hacer una, una, este... Una... ¿Una lápida? No, 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 un monumento, una estatua de cobre del Violetero de ahí de Tintán. Por supuesto. No, imagínate con su estilo, su vestuario tipo Tizoc. Así es. Como lo tenía, qué maravilla. Sería verdaderamente muy bello recordar a nuestro Tintán. Igual podría estar Dolores del Río flanqueándolo y este... Y Tizoc y Pedro Infante. Y Pedro Infante, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Pedro Armendariz. Pedro Armendariz, ¿no? Pedro Armendariz. Sí, sí, era una película. María Candelaria, justamente. Yo ya estaba pensando en Tizoc, fíjate, no sé por qué. Pero entonces, de todos modos, es de Tizoc y este, así como el angelito de agarrando la luna, la media luna y abajo, pues puedes meter a Tizoc, ¿no? Entonces, este, bueno, en la estatua. No, no, en la estatua. Y entonces, bueno, continuo, porque nosotros ya nos... No, 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 estamos hablando... Parece que nos, somos como hilo de media, ¿no? Sí, nomás nos da a ti, ¿te acuerdas? No, estamos hablando de homenajes, ¿no? James Cameron en la película de Titanic reunió varias historias que, bueno, se supone que son las... Las Ideales. Porque hay una cita de Alejandro Dumas, que me encanta, ustedes vean que tiene que ver a Alejandro Dumas con James Cameron. Él cuando se... Cuando le dijeron de los tres mosqueteros de, oye, pues es que así no va la historia de Francia. Entonces, él decía que la historia, pues al fin y al cabo mujer, se valía violarla de repente si era por hacerle... Si era por hacerle un hijo hermoso. ¡Wow! Entonces, en este sentido, James Cameron también decide romper con ciertos... Cosas que son históricamente más verídicas por crear una historia hermosa. O sea, por ejemplo, una de las figuras, por ejemplo, el capitán que muere así agarrado de su timón y no sé qué, ¿no? Es una de las leyendas, ¿no? Ajá. En realidad, el capitán recibió como siete avisos de que había un iceberg y los ignoró. Le valió. Sí, o sea, en realidad el capitán no era un héroe. El capitán, un capitán héroe no pudo haber zarpado de un barco que le faltaba, que solamente tenía capacidad para botes salvavidas de la mitad de la población. Entonces, se dice que históricamente el capitán dista mucho de ser un héroe. Por otro lado, al dueño del Titanic, el que lo ven así subiéndose sigilosamente a un bote, resulta que... Ahí lo pintan como el villano, como el malo, ¿no? Agarra a cargo a un niño y se trepa, ¿no? Bueno, pues hay personas que estuvieron en el Titanic donde dicen que no, que el tipo antes de subirse él, estuvo ayudando a que subieran niños y mujeres en cantidades grandes. Que lo que pasó ahí, ¿se acuerdan de la película de Ciudadano Kane? Sí, claro. Bueno, pues este hombre, cuando llegó a Nueva York, una de las grandes enemistades que tuvo este dueño de Titanic fue con Rudolf Hirst. Ni más ni menos. Randolph Hirst. Randolph Hirst. Exactamente, el del Ciudadano Kane. Entonces, esas historias del dueño del Titanic, cobarde, que se quedó en una orillita, las difundió él. No, tú creas. Él sería incapaz de hacer esas cosas igual que el otro Pulitzer. O sea, ellos eran unas blancas palomas que sabían cómo dirigir. Cómo manipular finalmente, sino dueños de los medios, ¿no? Exactamente. Es el caso del periódico, ¿no? Sí, es de lo que habla la maravillosa película del Ciudadano Kane, que invitamos, por supuesto, a que la vean. ¡Vente, vente! Chisme este muchacho. A ver, ahí les va. Sí, sí, sí. Hola, ¿cómo estás? Directamente, desde los aficionados profesionales, hoy, mi hermano Erick. Hola, ¿cómo estás? Hola, Erick. Solamente me acerqué, pero la verdad es que cada vez que me invitan, todo el mundo dice, ¡ay, se va a poner divertido este programa! Ya me siento como payasito de la estación. No, nada más, quería venir aquí. Estaba pasando por aquí y estaba hablando, estaba escuchando la transmisión ahí en el radio, de que estaban hablando de Hearth, de lo del Ciudadano Kane. Del Ciudadano Kane, sí. Pues es una gente interesante, película buenísima, ¿no? Que vale la pena ver, los invitamos a todos. Siempre es un programa como de, que invita mucho a la oferta cultural, ¿no? De dar tips, es un poco la intención, bueno, de varios programas, y en específico del que hacemos aquí ahorita, de periodos musicales, es dar propuestas musicales, ¿no? Incluso, perdón, perdón, así como también a manera anecdótica, agregar esto, ¿no? Este, el creo de los Simpsons, o sea, muchas películas de repente para referencias, ¿no? Ajá. Incluso hay un capítulo que le entera, dedica completamente a la historia muy parecida, ¿no? Al Ciudadano Kane. Al Señor Burns con el Ciudadano Kane, ¿no? Él pierde un oso, ¿no? Sí. Un oso, aquí el otro está buscando la famosa palabra, ¿no? El Rosebaum, ¿no? Pues nadie sabe y se muere el final, nadie sabe, nadie supo. Y este, y el otro pues está buscando un esposito de peluche, ¿no? Fíjate que eso es algo que le dio muy, muy bueno a los Simpsons. Ajá. Es, al tener que hacer tantos capítulos, porque siguen y siguen y siguen saliendo capítulos, pues se tienen que asesorar y, 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 y muchos, o sea, se han metido con todo, con literatura, con personajes, con personajes históricos, con textos sagrados. Con todo, sí. Sí, o sea, hay un, hay un aparato, o sea, son gente muy preparada los que preparan los guiones de los Simpsons y son, al, al, al tener esa, esa capacidad de llegarle a tanta gente, pues se convierten en un arma muy didáctica, ¿no? Por supuesto. Porque más de uno dice, a ver, pero ¿por qué Homero Simpson habló de esto? Y ya te informas y, ah, órale, este es un personaje de la literatura, o este es un actor de cine, o este es un, este. Pero te das cuenta también de que, eh, cuando ves un programa de los Simpsons con varias generaciones dentro de una misma sala, las risas son en distintos tiempos, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que, por ejemplo, los Millennials captan, hay cosas que los Baby Boomers captan, hay cosas que la generación X capta, y porque la vivieron en esa misma época, ¿no? Por supuesto. Puede ser como un chiste de alguna cosa que sucedió en los noventa, ¿no? O cómo utilizas el cassette, o cómo utilizas como, o algún acontecimiento histórico, o una imagen histórica, ¿no? O un comentario picoso, ¿no? Que es para adultos. Exactamente, ¿no? Sí, sí, cierto, qué interesante, es una aferración muy interesante. Porque hace poquito estaba viendo de estas listas de, que ponen en internet de las cosas que no sabías que eran de los Simpsons, ¿no? Y ponen imágenes que son escenas de la caricatura e imágenes de fotografía, ¿no? Por ejemplo, pasan una fotografía muy emblemática de Coachella, y pasan la imagen en caricatura, ¿no? Pasan cuando están desalojando la embajada de Vietnam, este, la embajada de Estados Unidos en Vietnam, y hacen una escena similar en los Simpsons, ¿no? Y así se está yendo como, haciendo las comparaciones. Y entonces, cuando tú lo empiezas a ver, empiezas a caer como en cuenta de muchos otros pequeños detalles que no te das cuenta, hasta que empiezas a, como, yo creo que uno de los propósitos que voy a hacer es ver como todas las temporadas otra vez, y darme cuenta de alguna de estas cuestiones más a fondo, ¿no? Estás para escribir hasta un libro, ¿no? Sí. El capítulo tal, el de la escena tal, está haciendo referencia a esto. Y fíjate que esa es la maravilla de la cultura, cuando te tocó, por ejemplo, cuando tú ya tenías el conocimiento previo de que esa toma era la, 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 la toma de la embajada, y ves el capítulo, pues es un elemento de, de, de risa. Entonces, eso convierte a los Simpsons en un humor bastante inteligente. O sea, una persona así de, bueno, es que, como tú dices, está dirigido a varios niveles. Una persona así de, de, de cultura muy, muy sencilla, pues se ríe de, a lo mejor, de la personalidad de Simpsons y todo, pero hay humor para varios niveles de, 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 de intelecto en los Simpsons. Manejan un humorismo muy fino, o que tiene que ver mucho con datos culturales, o, o datos generacionales, lo que tú estás diciendo, ¿no? De decir, si, 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 si perteneciste a tal generación, entendiste el chiste, si no, si no, no, o sea. Te quedas fuera, ¿no? Sí, exactamente. Te quedaste en una escena. No era para ti ese chiste. Para ti, exactamente. Sí, qué buena onda. Qué interesante. Qué padre. Ok. Guau. Seguimos con lo de Titanic, este, pues las, las razones por las que se rompió, por la que fue el hundimiento, pues este, se, se, se unen varias. Una, no tenían prismáticos, eh, se subestimaron las, 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 este, las, las, este, la gravedad de lo del iceberg, eh, a nivel capitán, pues ignoraron la orden, eh, en ese entonces todavía estaban cambiando del timón a la vela, esto es, cuando alguien decía a vavor, pues daban vuelta a estribor, para que la vela se, entonces los marinos estaban en esa etapa de transición, entonces, parte de esa reacción lenta que hubo, fue, fue ese que, 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 que al, al este barco ya tener timón, pues era vuelta a vavor, es vavor, ¿no? Esto es izquierda, derecha, entonces ya no ve que, hubo una pequeña confusión del, del movimiento contrario, y con eso perdieron tiempo. Se dice que con. Ah, dale. Con un poquito de tiempo más que hubieran tenido, hubieran podido. O, por lo menos salvar y que no se hundieran, ¿no? Otro mito es ese, ese rollo de que se partió en dos, los, los pasajeros juran que, ¿no? Que, 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 lo más probable, que, que, que todo mundo vio que el barco se iba de una pieza. Probablemente en la carrera submarina fue donde se partió. Es posible, sí. Pero no como lo plantea James Cameron, ¿no? Aunque es una onda muy, muy espectacular. Las únicas fotos que existen del Titanic fue de un cura irlandés que, eh, en del, la primer parte del trayecto hasta, hasta Southampton, eh, estuvo con, con el barco y ahí recibió un telegrama donde, pues, se tenía que reincorporar al servicio y se bajó con la misma del barco y con las fotos, son las únicas fotos que existen, hay unas fotos de cubierta y, pues, y hay unas, son como treinta, cuarenta fotos y de ahí se basaron mucho para, para hacer escenas de, de la película. De la película. Que existen de, 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 del Titanic en cubierta. Hay una expresión popular que se llama el efecto Titanic, que ya se, es, se refiere a una concatenación o una sucesión de hechos fatales y, pues, basta que un eslabón se, se rompa, o sea, para que se desencadene una tragedia y a eso se le llama efecto Titanic. Por ejemplo, pues, no debe de ir tan rápido el acero por ser de baja calidad de la quebradizo, no traían prismáticos, entonces, pues, faltó que se cruzaran, lo único que necesitaban era que, los errores de, había, dice, al contrario de ser la máquina más perfecta que se decía, ¿no? Era un, tenía bastantes errores de diseño y, y entonces, este, pues, faltaba un, un, un elemento como el iceberg para que se desencadenara una tragedia y a este tipo de cosas en la, en la vida real ya se le llama como sistematización efecto Titanic. Ya, mira, qué interesante. ¿Qué otra? Este, bueno, ahora sí vamos a hablar de los músicos del Titanic, que era al punto que quería llegar. Entrando al tema de la música. Sí, sí, sí. El, eh, fueron siete los músicos del Titanic y, eh, otro de los, de los mitos que se manejan es si tocaron hasta el final y que tocaron. Por ejemplo, hay, hay, eh, sostienen en la película Titanic que la, que la obra que interpretaron al final fue, eh, algo así como Mi Dios, más cerca de Mi Dios, que es el, el tema de, de instrumental, de, eh, de violines instrumentales que vamos a escuchar ahorita en un momento. Y, este, pues, se dice que las personas que pudieron haber estado escuchando esa última canción, pues, no pudieron haber sobrevivido. Claro. ¿No? O sea, entonces, eh, lo que sí es cierto es que estuvieron tocando, estuvieron tocando Foxtrot y estuvieron tocando ritmos de, 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 de ese entonces para, para, para aligerar el momento un poco y que sí, llegó un momento en que el director dijo gracias y los músicos siguieron, siguieron tocando otro rato, ¿no? Otra de las cosas que dicen es que, bueno, si el barco se empezó a inclinar en cuarenta y cinco grados, yo reto a cualquier chelista del planeta que intente parar su chelo en un ángulo de cuarenta y cinco grados, pues, es algo que. No, no, lo que pasa es que tú no has visto a, a los nuevos chelistas, por ejemplo, hay uno que se llama, los de Mexicazzi, esta niña. Ah. Se, se para en donde se ama, ¿no? Sí. A ver, ese, yo creo que sí pudo haber sobrevivido. Cuando tocan vocabilios. Sí, no, no, sí. Se suben al control. Pero me imagino que los materiales en ese tiempo de los chelos. Eran más pesados, ¿verdad? Eran distintos. Ahí estamos. Sí, yo creo que sí, sí, ahorita uno se puede subir al metro con un chelo y yo creo que ha de pesar menos, ¿no? Pero. Bueno, pues aquí los de la escuela de música pasan a cada rato y no se ve que les cuesta trabajo, pues sí, ¿verdad? No, ¿verdad? Casi no, casi no da trabajo cargar un chelo. Oye, una de las cosas que yo estaba pensando es de que existe un fenómeno, ¿no? Que la mayoría de personas toma como referencia las películas como si fueran hechos verídicos y reales, ¿no? Ajá. Y nunca anteponen como la película como si fuera una historia o una novela o una parte de ficción, ¿no? Porque todo lo, es decir, muchas personas que, hablando de este tema como del Titanic, pensarían que todo lo que dicen ahí es verdad, ¿no? Y entonces, teniendo como en base, teniendo en cuenta que es una historia, de ahí se desencadenan como muchas, pues, historias que son ficción. Fantasías, dices. Puras fantasías, ¿no? Y entonces, hasta el momento yo creo que ni este, el chico que hizo la, esta... ¿Dicaprio? No, la de Jesus Christ que estaba prohibida, los pecados prohibidos, ¿cómo se llama este? Mel Gibson. Ah, Mel Gibson, sí. Sí, la película que hizo sobre Jesucristo. Sí, pero es que le hizo en hebreo y que le hizo como en muchos otros idiomas. Así es. Pues, bueno, esto sería como más apegado, ciertamente, como a cierta realidad, ¿no? Al histórico. Y solamente por los idiomas, ¿no? Pero mucha gente se toma en, como que toma en cuenta como todas estas películas y ya lo toma como para su consumo de cultura y empieza a decir, ¿no? Bueno, pues, es que yo ya soy mal visto porque yo ya vi Titanic, ¿no? Ya vi Titanic y ya me sé la historia. Como más tu referencia cultural, ¿no? Ya vi Titanic y ya me sé la historia del Titanic. Sí, claro. Fíjate que va más allá. De hecho, lo terriblemente grave en la mayoría de la población es que cualquier cosa que se diga por un medio lo dan por cierto. Lo leen en un periódico, lo ven en la tele. Sobre todo en la tele. Lo ven fosteado en Facebook. Todo lo que se dice en Hiperdodo de 10 a 11 es la verdad. Ok. No, pero fíjate que esas cosas es una tradición, sobre todo del rollo hollywoodense. Y empezando por Cecil B. de Mil. Cecil B. de Mil fue uno de los productores de aquel inicio que hace los 10 mandamientos con Charlton Heston y tal. Y de repente tú ves incongruencias históricas, por ejemplo, en César y Cleopatra. Y dices, no, pues si no traían relojes, por ejemplo, ¿no? No, pero eso fue en Benur. Eso fue en Benur, claro. El coche, ¿no? También se ve el coche atrás. Sí, pero ese tipo de cosas son exageraciones, pero lo que sí es que, por ejemplo, no hay congruencia histórica real en ocasiones y lo hacen justamente para poder atraer a más la atención por ese tipo de cosas que tú estabas diciendo de Cameron, ¿no? Sí, él, por ejemplo, busca magnificar momentos históricos. Si hay una historia sobre Titanic y se trata de que es una historia emocional, ¿de qué se trata? Bueno, de cómo las pasiones humanas se magnifican, ¿no? Y mientras unos se vuelven villanos en el momento de la tragedia, otros se vuelven héroes. O sea, por eso esa escena del capitán muriendo o agarrado a su timón es bellísima. Es una imagen bellísima y eso de que el capitán siempre... Por ahí leí en internet que decían que de ahí la frase de que el capitán siempre se hunde con su barco, pero mentira, esa frase es mucho más antigua. Y bueno, también esa cosa de que ¿qué puede hacer un músico? Se sabe que irremediablemente va a morir, pues bueno, puede morir como todos los demás o puede dar un poco de paz, como también los sacerdotes que estaban ahí, se supone, en el movimiento del Titanic, lo estaban dando. Echando la bendición. Entonces, este... ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Tú eres músico? Al igual que tú. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Yo me hubiera bajado con el curro irlandés. Yo le hubiera dicho... ¿Tocaron a YouTube o qué? Si yo me hubiera bajado con el curro irlandés y yo no me hundo en el barco. Pero, igual y no sabía que se iba a venir el barco, ¿no? Bueno, me está diciendo que qué hubiera yo querido hacer, ¿no? Yo no me hubiera querido... Mira, Joaquín Sabine tiene una frase... De hecho, ahorita vamos a tocar algo de Joaquín Sabine, antes del desarrollo de la orquesta. Él decía que una de las cosas que le gustaría hacer en la canción del Pirata Cojo es Ahogado en el Titanic. Ah, es cierto, es una frase de... Sí, es una de las frases del Pirata Cojo, que es una canción de... No es que le hiciera nada al Pirata, es que es una canción que le hizo que habla de varias... Sí, sí, sí. Es que es importante aclararlo, ¿no? Sí, qué bueno. Porque lo que uno dice en radio, la gente se lo toma literal. Sí, qué bien. Recuerda que este es un medio también muy importante. Sí, no, no, no. Hay que aclararlo. No, no, no. No hablamos de la integridad del Pirata, hablamos de que... Hablamos de que Joaquín Sabine es una historia donde se empieza a comparar con... ¿Qué le gustaría hacer? ¿Qué le gustaría haber sido? En estos momentos... Ay, perdón, no musical, retomas. Sale del aire por cuestiones. No, 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 este... Es que es una pregunta difícil, bueno, a ver, y yo regreso a la pregunta. A mí no me hubiera gustado hogarme en el Titanic. A mí me hubiera gustado... Ah, ya sé, claro. Ah, hogarme de borracho. No, no, no. A mí me hubiera gustado ligarme a Ross Dawson y en un abracito así descuidadamente sacarle el corazón del mar y ya quedármelo yo. Ok, perfecto. El corazón del mar, recordemos, es la joya esa que es el motivo de... Ah, no, es que yo como la vi hace mucho tiempo ni me acuerdo. El corazón del mar es una joya que se supone que perteneció a Luis XIV, al Rey Sol, y que la retomaron y hicieron una joya grandota. De hecho, hay un final alternativo que está en YouTube, que se los recomiendo, que el final alternativo es de que Cacha, el capitán, está platicando con la hija de Ross Dawson, ya viejita. Ajá. Y de repente la ven inclinada en la cubierta, entonces corren a alcanzarla y entonces ella le dice detente, ¿no? Y entonces Ross Dawson le enseña el corazón del mar y el tipo le hace así, ¿no? No, dice, pues es que... Dice, no inventes, tú lo tuviste todo el tiempo. Dice, sí, es que yo planeé esto durante años, yo planeé que me subieran aquí para yo venir a... Entonces el tipo no se lo arrebata ni nada, le dice, bueno, déjame tocarlo. Entonces agarra y le pone el medallón en la mano y el tipo se queda así y como que en ese momento él le cae el 20 de lo que significaba realmente el corazón de la mar. Y que el lugar donde tenía que estar esa joya era en el mar como homenaje a todas las personas que habían fallecido en el Titanic. Y la vienta. Entonces se la va quitando Ross Dawson de las manos y Ross Dawson la avienta y el tipo se queda así. El que sale sacó un personaje de apoyo que tenía que ir a un tipo de barba. Ajá. Ese es el que se vuelve loco y le dicen, no, pero estás loco, que no sé qué. Y el tipo, este, el capitán se supone que acaba en un ataque de risa volteando al cielo, ¿no? Y ahí, ahí, ese es el otro final de Titanic. Ah, guau. Y a mí me encantó, traten de verlo porque pues ahí está, ahí está en YouTube junto con muchas escenas eliminadas. O sea, era interesante verlo, ¿no? Sí. Yo la verdad pienso que yo hubiera sido rescatista, man. Claro, tú hubieras estado. Pues sí, porque son los primeros que se salen y sabes cuál es el problema y entonces dices, no, 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 ya esto ya está valiendo, vámonos. Claro, los rescatistas se pueden, hay que ver. Bueno, una de las tragedias más grandes de Titanic fue que si bien había barcos para pocas personas, los barcos se fueron semivacíos. Ah, es cierto, también es un... A ver, explícame esto un poquito. Sí. La capacidad de las lanchas era, digamos, para 30 pasajeros. Hubo lanchas que se iban 15. ¿Pero por qué? Solamente subían 15. Pues porque eran los ricos. Ah, ok. De hecho, en proporción, este, fueron tres cuartas partes de la población de ricos los que se salvaron y solamente un cuarto de los pobres. Los pobres estaban hasta abajo y por cuestiones sanitarias no podían subir a la cubierta porque se supone que podían tener piojos y cosas así. Entonces, mucho, mucho de los rumores que es que, pues, que mucha gente, pues, ni se enteró. O sea, porque simplemente no, no dieron la orden hasta abajo de que el barco estaba haciendo agua. Entonces, mucha gente se quedó en sus camarotes y no supo. Pero, generalmente, pues, los pobres, ¿no? Voy a leer la lista de los músicos del Titanic para dar paso al track de... Fueron el capitán del Titanic fue Wallace Hartley, que era el director de la banda. Ahora sí que como cuando se lee la lista de los niños héroes, este, aquí no es murió por la patria, pero sí, este, descanse en paz, ¿no? Roger Bricot, que fue el chelista, Fred Clark, P.C. Taylors, J. Brinks, Theodore Braley, Jack Holm y J. Woodward. Fueron siete músicos. ¿Cuál es el heroísmo de ellos? Que conscientes de todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, siguieron haciendo lo mismo, ¿no? En ese sentido, de hecho, el cuerpo del director de la banda se alcanzó a rescatar y tuvo un sepelio donde asistieron miles de personas. ¡Wow! Y se le consideró un héroe, ¿no? Y, este, y pues esa frase de... Terminó este hombre de hacerla elegante en la película, eso de que se parara al final y decir, fue un placer tocar con ustedes. Es una frase que a todos los músicos nos pega bastante. Vamos a iniciar el recorrido musical con un track de... Fíjense que precisamente Sabina y Serrat en la gira que hicieron, titularon su disco donde comparten canciones y hicieron canciones nuevas, los músicos del Titanic. Y a la hora que le preguntaron a Sabina que por qué este título, porque dice, somos como los músicos del Titanic. Cantamos, seguimos cantando en un mundo que se hunde. Y esta canción, este track es... Ahorita yo les voy a contar una anécdota. Yo fui al sepelio de un músico y regresando les cuento, porque la verdad fue muy emotivo y, pues bueno, les contaré después de que regresemos. Aquí, Eric, levanta la mano como si estuviéramos en la escuela. Ya vemos tantos en el panel que... No, pero vean qué padre, qué maravilla. Se convierte en algo muy rico la plática. Sí, señor. Entonces vamos con los músicos del Titanic. Estos son Joaquín Sabina y John Manuel Serrat. Vétete la solemnidad. Bueno, y esto fue la orquesta del Titanic con, seguramente, composición de Joaquín Sabina. Luego los escucha, así como Lennon McCartney. Se puede distinguir muy bien quién compone qué, ¿no? Sobre todo con... Aunque son muy grandes ambos como compositores, pues sí, esto me suena a líneas de Joaquín Sabina. Y bueno, la voz de los ahogados sin consuelo. La canción de los ahogados sin consuelo cierra esta frase. Tú nos ibas a contar una anécdota de un velorio de un músico. Bueno, ahorita que estabas recordando esto de que cuando fue el velorio del músico asistieron como mucha gente, muchos músicos, ¿no? Yo hace como unos 10 años, más o menos, fui al velorio de un músico, una compañera. Murió su papá y, pues, bueno, vas y le das el pésame. Entonces, dentro de la sala de este recinto funerario, todo mundo estaba, pues, dándole el pésame. Y, pues, él era maestro de música, no sé de dónde. Y, además, pues, bueno, tampoco lo mencionaría. Este, y llegó un chico con un violín y empezó a dar el pésame. Después de que terminó de darle el pésame a las personas, puso su atrio. Atril, perdón. Ajá, su atril. Su atril y sacó unas partituras y empezó a tocar. Entonces, empezaron a llegar la gente que eran músicos y llegaron con sus instrumentos. Y antes de llegar a dar el pésame, todo mundo se estaba incorporando a la pieza que estaba tocando, ¿no? Entonces, eso se convirtió como en una, pues, en una ceremonia más emotiva de lo normal que puede tener cualquier otra persona siendo un músico, ¿no? Y, entonces, pues, al término de la pieza que ellos empezaron a interpretar, hubo un silencio y toda la gente empezó a romper en llanto, ¿no? Y, pues, me imagino que en todas estas ceremonias o como lo que estábamos comentando, que la mayoría de los músicos es como quisiera que se les recordara, ¿no? O como quisiera que se les hiciera una ceremonia. Sí, sí, es un homenaje muy bueno a un músico. Sí, yo no viajé en un velorio de un músico que no haya más músicos queriendo tocar. Y, de hecho, canaliza. Por eso la canción del Silito, por eso la frase del Silito Lindo de Canta y no llores. Sí, es cierto, en los velorios ayuda mucho a canalizar. Yo alguna vez, entre los contratos más raros que he tenido, me invitaron a cantar a un velorio. Y la gente de estar llorando empezó a cantar conmigo. Y empezaron a cantar las canciones que le gustaban a la señora. Eran boleros y canciones de Agustín Lara, de este tipo de autores, ¿no? De Gonzalo Curiel. Pues, mira, en estos momentos yo creo que lo más importante es, ¿por qué no das tu teléfono para cualquier momento? Ah, no. De ese tipo de... No, no, les aviso, fue una escena hermosa, pero quien me hable para contratarme para un velorio, le cuelgo. Sí, sí, no, no es algo que piense repetir. Fue algo emocionalmente hermoso, pero muy fuerte. Muy, muy fuerte. Tardé días en reponerme de... Bueno, es que no estás tan acostumbrado como las plañideras. Ah, sí, plañideras. Las plañideras. Que esas, esas, se abienden como un... Tiene su lista llena de velorios y pues de chillar. ¿Qué trabajo tan fuerte el realmente rentar tus emociones, no? Cuando en realidad las emociones nos sirven precisamente para fortalecernos o para vivir otro tipo de cosas en la vida. Y que te andes rentando con eso, pues desde luego debe de ser un desequilibrio en tu vida terrible. Las plañideras, vamos a nada más especificar el término para quienes no conocen el término. Sí. Son personas que se rentan en los velorios para llorar. Antes se acostumbraba mucho porque pues mientras más gente ve llorando, pues es que más bueno era el muerto o más poderoso, ¿no? Entonces este tipo de gente se le contrataba para ir a llorar a los velorios. A eso le llaman plañideras. Ese es el... Y sí, es algo emocionalmente... Y pues a lo mejor habrá algún músico que sí se aviente y serán los musicoñeros. Los musicoñeros. Se me ocurre como eso. No, pero es que disparan el efecto contrario, o sea... Por supuesto. O sea, no, los músicos no están ahí para hacer llorar, están para dar... Es como para... Tiene un efecto... Yo siempre he dicho que los artistas son canalizadores de energía. Así es. Eso hace manejar las energías de las masas. Son... En un término místico, eso son los artistas. Canalizan y remanejan y redirigen la energía. Y en un velorio que se dan ese tipo de energías tan fuertes, este sí. Sí lo que hacen es la canalizan hacia otro lado. La gente se pone a cantar, se alegra un poco. Sí, claro que sí lloran, pero... Es este... Es muy fuerte. Pero tú crees que ese efecto... Y recibirlo debe ser fuerte, ¿no? Como músico. ¿Tú crees que ese efecto haya tenido... Estos músicos del Titanic, ese efecto, ¿crees que lo hayan creado? ¿Con todas estas personas que estuvieron ahí en el Titanic? Pues mira... Es que, por ejemplo, la película se ve bien hermoso. Porque escuchas la música a todo volumen. O sea, los escuchas a ellos. Y así... O sea, yo me pongo a pensar si los 1500 personas que estaban ahogando... Este... Estaban escuchando con la misma fidelidad. Seguramente era una era reducida la que oía esto. Y probablemente esa era reducida es de la gente que ya había entendido que ahí se iba a quedar, ¿no? Que no había nada más que hacer. Yo creo que sitúa algún efecto emocional importante para algunas personas. Yo lo que creo es que, bueno... En la película te lo pintan perfecto, ¿no? Yo no creo que hayan estado muy afinados. Hay un asunto que también juegan a broma. Digo, porque el humor negro luego prevalece. Pues lo primero que pasó es que se apagó la luz. Entonces, los que... O sea, las melodías... Las últimas melodías que tocaron, pues eran las que se sabían de memoria. Porque ya no podían leer la partitura, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Entonces, este... Y lo que les digo que decían. Las personas... Las personas que... Que dijeron que la última pieza que tocaron fue tal. Pues no. O sea, las personas que les escucharon la última pieza seguramente no pudieron... O sea, o ibas a tratar de salvarte. O te quedabas a escuchar a la orquesta del Titanic, ¿no? Exactamente. Digamos que la orquesta del Titanic por eso es tan poética, ¿no? Porque son los que ya decidieron que se... Que ya se van. Que se... Y deciden así como que perder la esperanza. Y sin embargo, como que tratar de hacer la... Tratar de ayudar a las personas que están junto, ¿no? Con lo que podían hacer, ¿no? Que era precisamente... ¿Qué podían hacer en ese momento? Bueno, darles un poquito de música a los demás. Eso los convierte en... Eso es algo heroico. Ahora sí, vamos a poner el track de la música que se supone que tocaron. Recuerden que esto es magnificado por el genio de James Cameron. Esta se supone, según la historia, si nos creemos a Piehontillas, la historia que nos plantea James Cameron, se supone que es la última pieza que tocaron los músicos del Titanic mientras todo ocurría alrededor. Esta fue la verdadera... La que se supone que es la verdadera música que se tocó en el Titanic. La última pieza que se tocó. Y bueno, a mi amigo Joaquín se le ocurrió una cortinilla de despedida del programa con ese fondo musical. Decía, imagínense la música de nuevo porque... Por razones de copyright en los podcasts, no sé, es medio complicado ponerla encima de las voces. ¿Qué? Pero imagínense la música de nuevo de fondo, repitiendo el track y la... ¿Cómo era la despedida que hiciste? No, no, pero bueno, si fueron las que... Ah, la de... Para que el podcast salga. Muchos amigos de ahí, perdón. En estos momentos... Guau, 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 guau. Fíjense cómo el humor negro tiene su razón de ser. Es una salida del espíritu para romper con una emoción que llega a ser fuerte, ¿no? Generalmente son momentos de tristeza o de esto. Para eso utilizamos el... El humor negro nos salva. Nos salva de ese tipo de cosas. Ok, bueno, pues esto es lo que más o menos hablamos del Titanic. Nuestros respetos a todas las personas que aunque hace un siglo fallecieron. O si alguien nos está escuchando, que nos llame, que nos diga que anda todavía por ahí dando vueltas. Ojalá que no nos jaden las patas en la noche. Sí, ¿verdad? No, mejor que no vengan. Pues son ampliamente recordados, eso sí, aunque no tengamos los nombres, ¿no? Finalmente. Sí. Bueno, hay una enciclopedia que se llama, ahorita te digo, del Titanic. Tiene un nombre, la enciclopedia titánica. Así se llama. Donde están todos los datos de las personas. Bueno, o sea, ahí se han recopilado todos los datos de las personas estas que fallecieron aquí. De hecho, de las últimas sobrevivientes que hubo, acaba de fallecer en 2000 y cacho. Ya bastante grande. Sí, de las últimas sobrevivientes del Titanic, que eran niños en ese entonces. Pues ya pasó un siglo de eso, 1912, imagínate. A la fecha. 2012 cumplirían 100 años. O sea, murió antes de 2012, la última sobreviviente del Titanic. No, en la genaria seguramente, ¿no? Sí, sí, sí. Sus 90 años. Y la bajaron siendo una niña. Fue una de las niñas sobrevivientes del Titanic. Fue del género femenino, eso sí me acuerdo. Wow. Pues muy bien, vamos a pasar de lleno al tema de Don Pedro Infante Cruz. Y para cambiar de aires de una vez, vamos a escuchar el primer track. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Este era un osito carpintero. No, bueno, ya, ya. Yo, yo, yo. Decedo. Ah, ok. Bueno, vamos a empezar con un track de Pedro Infante para entrar en ambiente. Y bueno, iniciamos de lleno ya con Pedro Infante. Acabamos de escuchar Amorcito Corazón, que es una canción de Manuel Esperón y de Don Pedro de Urdimalas. Don Pedro de Urdimalas fue la persona, él tuvo oportunidad de, me encanta hablar de Pedro porque hay muchos personajes de la cosa de Pedro que me tocó conocer en mis incursiones artísticas. A Don Pedro de Urdimalas incluso me tocó acompañarlo en la UNAM, en varios conciertos que tuvo. Él es la persona que compuso Amorcito Corazón, que compuso Malditas a mi Suerte, que compuso La Letra de mi Cariñito. Y fíjate que curioso, Manuel Esperón era el que musicalizaba las películas. Pedro de Urdimalas llegó con las canciones, pero por llegar con las canciones, Don Manuel le dijo, no, pues entonces vamos a decir que la música es mía y que la letra es tuya. Cuando en realidad la canción completa era de Don Pedro de Urdimalas. Don Pedro de Urdimalas también fue el guionista de Nosotros los Pobres, de Ustedes los Ricos. ¿Qué no era de Ismael Rodríguez? No, el que escribió el guión, el creativo, al que se le ocurrió que había un personaje que se llamaba Pepe el Toro y otro que se llamaba el Topillos. Fue a Don Pedro de Urdimalas. Ismael Rodríguez solo fue el director. Pero la historia es de Don Pedro de Urdimalas. También la historia, también checa lo mismo con A Toda Máquina. ¿También es de él? También. Y de hecho, él aparece como personaje en la película. ¿Quién es? ¿Quién es? Ubican a los vaguitos que son el Topillos y el Planillas. Bueno, el Topillos es Don Pedro de Urdimalas. Y en la película de A Toda Máquina, el tipo que está de locutor cuando están en el rodeo de los bicicletas de ¡Qué bárbaro! Esos muchachos se van a matar, que no sé qué. Ajá. Es Don Pedro de Urdimalas. Hace su cameo, como diría. Sí, hace como Stan Lee en sus... Stan Lee, justamente, ¿no? Son los cameos. Hace su cameo, Don Pedro de Urdimalas. Y pues bueno, esta fue una... Esta fue la canción que le compusieron a Pedro Infante para nosotros los pobres, ustedes los ricos. Fíjate que esa palabra la voy a apuntar porque es una palabra que me cuesta mucho trabajo, man. ¿Cameo? La de cameo. ¿Cameo? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Se me olvida, sí. O sea, acuérdate nada más de Alfred Shishcock, también hacía sus cameos. Sí. Y era como uno de los más importantes. Ahorita que estábamos hablando de Los Simpsons, hace un momento, a quienes no hayan escuchado y que estén sintonizándonos apenas, estuvimos hablando de Los Simpsons, yo creo que ya llevan como tres horas con nosotros. Fíjate que hay palabras que a mí también se me van, ¿eh? De repente. Sí, mira una... No te puedo decir cuáles porque se me olvidan. No, fíjate que una que se me iba muy seguido era atrofiar. Atrofiar. O sea, como que tengo ahí un problema atrofiado. ¿Tienes atrofiado el hipocampo? Exactamente. Entonces, bueno. ¿El hipocampo? Sí, es la zona donde tienes la memoria en el cerebro, ¿no? En tu lóbulo temporal. Ah, ya, ya. Ya, y bueno, ¿ustedes qué recuerdan de Pedro Infante? Pedro Infante es un personaje que realmente era de todos. Un jule, julita. Pues mira, de entrada, por ejemplo, pues es la tarde del sábado, del domingo, caí junto a mi abuelita, pues hay que ver este Pedro Infante porque va a salir, ¿no? Y la verdad es que, salvo algunas películas, a mí me parecían bastante divertidas y me siguen pareciendo, ¿no? Digo, la tragedia esta ha sido donde esta trilogía de Pepe el Tonto, nosotros los pobres. Nosotros los pobres, ustedes los ricos, Pepe el Toro. Este Pepe el Toro es, digo, para ver un tipo muy torpe. Oye, se le muere el hijo, se le muere la esposa, mata al mejor amigo. Es que eso es la... Tragedia tras tragedia. Sí, no, 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 lo meten a la casa. No, pero es muy rico, la verdad es que es algo en el cual vemos un hombre con tanta resiliencia, o sea, cualquier hombre se vuelve loco, ¿no? Por supuesto. O sea, las primeras de cambio con lo que le pasa, no sale y canta las canciones que él cantaba, entonces era un hombre muy fuerte, quiere decir, ¿no? Bueno, entonces un hombre con mucha resiliencia, con mucha capacidad, con emocionalmente estable para todas esas cosas que le pasó. La verdad yo creo que Pedro Infante para mí ha sido como una parte importante en mi vida porque él siempre aparece en todas estas situaciones de vida y se han convertido como, pues, en frases célebres cuando alguien está enojado, pues, ni hablar, mujer, traes pistola. Traes puñal. Cuando te va más mal y no puedes decir otra cosa más que, jorobado y sin piernas, ahora voy a rodar, que es cuando el camellito lo atropella, cuando lo avienta el tuerto, ¿no? O cuando ya nadie te cree y entonces haces como la parodia de decir, Pepe el toro es inocente, Pepe el toro es inocente, ¿no? Y el grito de Torito. Ah, sí. ¡Torita! O si no, cuando estás noviando y le chiflas a tu chica así de... Sí, claro, claro. Aparte, chiflas como si de veras fueras de la película. No, es que la verdad como para mí han sido como varias cuestiones que puedes aportar y, por ejemplo, si tú vas al barrio, a Tepito o a cualquiera de esos barrios, sí hablan como si estuvieran hablando la chorreada, el mantequilla, el jorobado y otra es que la gente, a los chilangos, nos identifica como en esa época. Sí, la gente en provincia cree que hablamos como Pepe el toro, exactamente. Esa frase también de que no es que el camellito fuera jorobado, sino que tenía un corazón muy grande y se le salía, ¿no? Fíjense, todas esas frases eran de Don Pedro de Urdimalas. Ni más ni menos. Ni más ni menos. O sea, Don Pedro de Urdimalas fue el que hacía esas observaciones en la cultura popular y las incluyó en el guión. Ahorita terminando, nos vamos a ir aquí abajo a las flautas. Pero fíjate que a nivel internacional me ha pasado, de repente, cuando tengo la oportunidad de salir, de repente me ve, ¿de dónde eres, mexicano? ¿Qué hubo, manito? Sí, ¿qué hubo? Pues no hablamos así, ¿no? No, pero es que, ¿sabes qué? Cuando fue la Segunda Guerra Mundial y los estudios empezaron a tener una crisis en Estados Unidos, su dinero lo vinieron a invertir aquí a México. ¿Y qué fue lo que pasó? Empezaron a darse cuenta que el mercado de Sudamérica y de España era como un mercado muy rico. Y entonces, en México empezaron a exportar todas las películas en los años, no sé... En los 40 y 50, que fue como el auge del cine mexicano. Y entonces, trajeron aquí el dinero y empezaron a hacer negocios, ¿no? Y dentro de esos negocios empezaron a ir hacia España, hacia Argentina, Colombia. Y entonces, por eso es esta percepción de los mexicanos, ¿no? El charro, la desgracia siempre está junto con los mexicanos o el drama y estas cuestiones porque son lo que aprendieron de nosotros y eso se ha quedado por generaciones y tienes mucha razón de lo que te han dicho en otros lados. Sí, sí, es parte ya del inconsciente colectivo. No, pero además, por ejemplo, a mí una de las cosas que me sorprendió mucho cuando yo estaba joven, tuvimos alguna amiga que venía de Bélgica y entonces, cuando le dijeron que venía a México, se aprendió todas las canciones de Pedro Infante y las cantaba con nosotros, ¿sabes? ¡Wow! Entonces, digo, de alguna manera, este es un representante, es nuestro embajador cultural en muchos países. Y bueno, la segunda parte, por ejemplo, es que en Cuba tenían, por ejemplo, la hora de Pedro Infante en los radios. Y entonces, ponían a Pedro Infante y aquel que se atrevía a comer chile, pues ya era mexicano. Y tengo un amigo que lo conocen como el mexicano y ha venido aquí todo porque se avienta sus chiles jalapeños mordidos. Pero el cubano, amigo. El cubano, sí, claro. Oigan, saludos a mi profesor. Algún día le abrirán la internet y tendrá un buen internet. Ya, ya, hizo las fases con esto, vamos. Sí, ya es lo que estoy... ¡Ay, mira! Ya platicamos de ese chisme después. Oye, este, pero yo creo que a cualquiera de nosotros siempre nos levantaron con las mañanitas de Pedro Infante. Las acabo de escuchar hace tres días, ¿eh? Hace tres días las acabo de escuchar. Fíjate que cuando tuvimos el programa de los hits, con esa canción abrimos, ¿te acuerdas? Aquí está, aquí está todavía dentro de las... Dentro del acervo audiográfico de Hiperdodo. Ah, déjame decirte que además es uno de los discos más vendidos en todo lo que son los récords mexicanos, que fue de Peerle, si no mal recuerdo. Algo que a mí me gusta es que además es como una cuestión de identidad nacional. Sí, claro. Porque en todos lados tú escuchas el Happy Birthday, este, incluso vas a los restaurantes estos que son, este, disque italianos, y entonces se pueden acantar. Pero es el, es el, la melodía del Happy Birthday. Sí, no, y en árabe también. No he escuchado el otro. Ah, fíjate, ¿no? Entonces, no sé cuántos países adoptan este, este, el Happy Birthday, ¿no? Yo no he escuchado otro, otro país donde haya una opción diferente, ¿no? Hay, hay, perdón, señor. Sí hay, sí hay en este, en Venezuela. ¿En dónde hay? Ah, mira. Pero, por ejemplo, siempre es como muy bonito, siempre que empiezan estas palabras, en esta perfumada mañana. Entonces, ya sabes, ya, ya, ya sabes, ya sabes, ahí viene, ahí viene. En esta perfumada mañanita de tu santo. Sí, claro. Sí, exacto. Para coger mi bien amada la dulzura de mi canto, algo así, ¿no? Sí, sí, claro. Y entonces ya cuando empieza eso. Ya nada más oyes el, el mariachazo. Que, por cierto, alguien me dijo hace poco que quien le puso al mariachi las, este, las trompetas. ¿Las trompetas? Fue don Emilio Azcárraga. Le dice al, no recuerdo cuál mariachi, ¿sabes qué? Métele trompetas para que levante. Y justamente de ahí surge ya el mariachi. ¿Esta versión de mariachi? Esa versión de mariachi. Ah, ok. Porque si recordaremos, por ejemplo, la primera parte del mariachi era aquel hombre que cantaba en allá en el Rancho Grande. ¿Cuánto te dice? Ajá, que es la primera película de, donde se hace un registro sonoro, este. De esta música popular. Sí, de la música popular, él solamente canta con una guitarra. Con su guitarra, ¿no? Con su guitarra, ¿no? Y no hay nada más que violines y para de cantar. Pero regresando al punto de Pedro Infante. Ah, sí, claro. Y la radio. De hecho, Pedro Infante fue descubierto en la XCW, ¿no? Sí, fue cantante. Fue Kruner, cantó con orquesta. Uno de los primeros contratos que tuvo en México fue en la XCW. Él era cantante radio y transmitían desde un lugar, desde un centro nocturno. Desde ahí transmitían el programa donde él cantaba algunas canciones. Una precisión nada más. Si a lo mejor Emilio Azcárraga fue el que le dijo que pusiera, pues Emilio no era músico. El músico que le puso trompetas al marechí fue Silvestre Vargas. Ah, Silvestre Vargas. Ese mismo. Pero a lo mejor por encargo de Emilio Azcárraga. Así es. O sea, es importante esta precisión, ¿no? Y de que viva. Él empezó como Kruner, de hecho, y es en ese sentido uno de los cantantes que ha sido más maleable en cuanto a moverse de género a género. Pedro Infante lo mismo y por la selección que hice está muy orientada sobre todo a los géneros que manejaba Pedro Infante. El hombre cantaba desde valses, música cubana, ahorita que mencioné más de a los cubanos. Él hizo una película que se llamó Angelitos Negros, donde canta cosas espléndidas del folclor cubano. Canta guaguancos, canta danza ritual, que es un guaguancó. Esas canciones que le canta a Belén, 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 porque tiene tú los ojos así. ¿Y canta de Benny Moreno? No, de Benny Moreno. No, no. Porque es un idolazo allá en Cuba. Ah, sí, lo quiere mucho. El de la culebra es Benny Moreno. No, tiene música muy bonita de Benny Moreno. No, pero los números que cantó en esa película son muy bonitos y son muy tradicionales de Cuba. Y pues él cantó música tropical, lo recordamos con Yo No Fui, con Ana Pancha, con Adiós Lucrecia. Tenía varios tracks así que eran totalmente tropicales, ¿no? Y al hombre le quedaba muy bien todo. Hicimos también un programa de crooner donde comentamos que si alguien podía haber sido crooner, era precisamente Pedro Infante. El siguiente track que vamos a escuchar de Pedro Infante es precisamente donde está acompañado con una orquesta grandota. Y como pensamos en las voces que vimos en aquel programa, ¿no? De Frank Sinatra, de Bing Crosby. La voz de Don Pedro, por supuesto, que está a la altura de todas esas. Vamos a continuar con esto que se llama Nocturnal, que es una canción de Don Pedro. ¡Ay, papá! En la voz de Pedro Infante. Ok, este fue Nocturnal con Pedro Infante. Estábamos platicando, bueno, de la maleabilidad de la voz de Pedro y me preguntabas de Jorge Negrete. Sí, porque, bueno, primero, ¿por qué la rivalidad entre Jorge Negrete y Pedro Infante? Y otra, ¿por qué Jorge Negrete no era tan maleable la voz como tú lo estabas comentando, no? Bueno, ok, por partes. La primera es sobre la voz de Jorge Negrete. La voz de Jorge Negrete era más de un corte como de ópera. De hecho, él era un barítono de ópera que de repente... La anécdota de Jorge es muy simpática. De repente Manuel Esperón le dice, pues te necesito para una película porque vas a cantar ranchero. No, pues yo no canto ranchero, yo soy cantante de ópera. ¿Qué te pasa? Yo no soy mariachi. ¿Y mariachi era como despectivo? Claro, o sea, imagínate, él era un tenor de ópera y él ya estaba cantando en Nueva York y cosas así. Y de repente lo llaman para una película ranchera. Esa peliculita ranchera donde querían que cantara era una película que se llamaba Ijalisco, no Terrajes. Ni más ni más. Curiosamente, donde él interpreta a Salvador Gómez Pérez en la ametralladora. Y esa es la primera coincidencia que tiene con Pedro Infante. Ahorita les platico. Entonces, total que por cosas económicas que ya había quedado obligado por contrato, Jorge Negrete dice, pues sí, bueno, pues ahí voy. Y va, la grabo y pues la escena donde sale de la puerta. Ya hay Jalisco, Jalisco, Jalisco y pum, para arriba el charro cantor. Esa película definitivamente lo disparó a la fama como el charro cantor. Él cantaba cosas como, canto Granada, canto Peregrina. Es importante que mencione esta porque es una canción yucateca. Y bueno, como dato curioso, Pedro Infante no grabó canciones yucatecas. Seguimos con Jorge para no perder el hilito. ¿Qué pasaba con Jorge? ¿El hilo? Sí, el hilo del tema. Jorge Negrete no cantaba tropical, ¿no? Su voz era más para cosas más finas. Cantaba cosas como perjura, cosas que requerían de dar unos agudos así impresionantes y todo. Siempre recordamos, hasta en una canción ranchera como pum, las notas hasta arriba, ¿no? Y su voz de barítono preciosa, súper fuerte, súper potente. ¿Y por qué ahora ya todos los de banda cantan hasta arriba y ya no bajan? Porque... Bueno, eso es otro asunto. Hay 70 años de influencia cultural que hace, ha hecho que el gusto musical... Híjole, es que salirnos del tema... Bueno... Vamos a volver, pero... Salirnos y no salirnos, porque... Fíjate cómo los sinaloenses siguen teniendo la mano en la música, en el gusto popular. Ah, eso es muy interesante. Sí, sí, eso es súper interesante. Sí, siguen siendo los sinaloenses los que tienen la mano en el gusto popular. Entonces, ¿qué? Pues, ese es un punto a favor de, ¿no? Este... En lo particular, bueno, es que sí tiene sus méritos la música de banda, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y bueno, lo que sí es un hilito que viene desde Pedro Infante. Eso sí, ¿no? Y de la banda El Recodo, que es otro producto 100% sinaloense. Volviendo a Jorge, te digo, era una... Las características de la voz de Jorge eran como para cosas más de concierto, más serias, más todo, ¿no? Cantó canciones de borracho, pero no tan así, no tan actuada. Él era más intérprete que actor. Si te fijas, las canciones de Pedro Infante son, sobre todo, actuaciones. O sea, esa gran capacidad que él tenía para meterse en sus personajes. O sea, tú ves a Pepe el Toro y juras que es Pepe el Toro y chillas cuando... O sea, tenía una capacidad de transmitir emociones tremenda. Y eso mismo en sus canciones igual. Todas sus canciones las actúa perfecto. Cuando la hacía de borrachito, tú jurabas que el tipo estaba ahogado. Entonces, al ser una voz más delgadita y más como del pueblo, le permitió estar abarcando más géneros musicales. Entonces, realmente, nada más le faltó cantar en inglés o cosas así, ¿no? Y vale la pena que expliques que es un crooner, porque eso viene mucho al caso en este momento. Sí, sí, sí. El crooner, bueno, hicimos un programa hace poco sobre crooners. Ah, ok. Ya. Y el crooner se supone que es un género que nació en los 30's en Estados Unidos con cantantes italoamericanos. ¿Cuál era la cosa? O sea, de repente ya existían los micrófonos, los sistemas de amplificación, y ya podía una voz cantando querido y suave al oído, cantar algo y tener una orquesta de 100 personas de fondo, y no tener que competir con el volumen. Con las voces más... Entonces, las voces más entrenadas, tipo las de Jorge Negrete, ¿no? Ese tipo de voces se desarrollan precisamente por la imposibilidad que había antes de que un cantante pudiera estar... O sea, fácilmente una orquesta lo tapaba, a no ser que desarrollaran técnica de ampliación de volumen. Que fue lo que produjo mucho la ópera. Al ya existir los sistemas de amplificación, pues ya se puede matizar. Y ya podemos utilizar la media voz y tener una orquesta de fondo. Entonces, este tipo de cantantes que cantaban así con voz suavecita, como al oído, con orquestas detrás, se le llamaron crooners. Entonces, ese fue Frank Sinatra, Bing Crosby, este... varios. Y uno de los que perfectamente pasa por Crooner, por tener esa voz aterciopelada. Si algo tenía Pedro Infante, era que tenía una voz como de... Muy cálida, muy amable al oído, muy arrulladora. Sabía manejar muy bien sus... Él matizaba a la perfección, ¿no? Si bien esas notas fuertotas no se le oían tan bien, hay que decirlo. Cuando cantaba suavecito y al oído, ¿no, hombre? Y lo manejaba perfectamente, ¿no? Ese tipo de... ¿Cómo no? De recursos. ¿Vos de borreguito alguna vez escuché a que alguien se refirió a él? Sí, porque había una especie de vibrato muy especial. Sin embargo, a él no se le oía mal ese vibrato. Era muy agradable. Quisiera yo poder cantar con vibrato. No, pero bueno... Aunque me salga como me salga, pero no me salga. ¿Quién más cantaba con vibrato como para tener como algo? Julio Iglesias. ¿Julio Iglesias? Julio Iglesias, por ejemplo, cantaba... Le llaman en Belcanto, le llaman voz capretina. Capretina. Sí, como de... Y viene de la cámara. De cámara, ¿no? De va... ¿No? Que va la... Por ejemplo, Virginia López le decían en vez de la voz de la ternura, la voz de la ternera. Precisamente porque también tenía ese vibrato, ¿no? Pero en ese tipo de cantantes se oía muy bien. ¿Shakira tiene voz de vibrato? Híjole, Shakira tiene una voz bien rara, pero funciona. Esa cosa que hace, ¿no? Tú oyes la voz y dices, es como nasal, tiene un timbre de voz muy extraño, pero muy efectivo. A la gente le gusta mucho a Shakira. Yo estoy entre los que me gusta bastante lo que hace esa niña. A mí también me gusta mucho. Entonces, bueno, ¿dónde grabó Pedro Infante? Grabó principalmente en los estudios PIRLES, en los desaparecidos estudios PIRLES. Dos cosas que... Y las grabaciones... Ajá. Ah, y las grabaciones que no salieron en PIRLES, las que salían en sus películas, las captó Disco Sorfeón. Entonces, yo les recomiendo, si andan tras la huella de Pedro Infante, tras la discográfica, hay dos líneas que seguir. Las grabaciones que hizo en PIRLES, que fueron cerca de 330, 340 grabaciones de los más diversos géneros. Y las de las películas que las atraparon. Y últimamente están saliendo más grabaciones. Ahora con la magia del internet que se están subiendo. Por ejemplo, ahorita por ahí traigo un track del último concierto que dio en Lima, Perú, en 1957. No, a poco. Donde lo escuchas en vivo. Y está hablando y todo. Y es un concierto que alguien captó. Lo grabó. Con su celular en ese momento y lo subió. Exactamente. Martin McFly llevó su celular. Exactamente. Que por cierto, de hecho, es ahí saliéndonos un poco del tema, que ya está confirmado Back to the Future 4. Va a haber 4. Sí, va a estar basado en Julius y Verne, que son los hijos del Dr. Emmett Brown. Julius y Verne. Y se va a estrenar en 2016, ya confirmado. Oye, entonces que la silla de ruedas que va a utilizar Martin McFly va a ser también de marca DeLorean, ¿o qué va a pasar? Está por confirmarse la... Va a ser Nike. Nike. Está por confirmarse la presencia de ambos actores, ¿no? De Michael J. Fox. De Michael J. Fox. Dos así exactas, ¿no? Una es la de yo soy quien soy y no me parezco a Naiden. Ajá. Y entonces la escuchas y sí ubicas como a una persona y el personaje característico, ¿no? Sí, sí, sí. Y otra que es la de este... la de Akimichu, ¿no? Ahora es que llegan al caminito. Akimichu. Y entonces sí te lo imaginas completamente el personaje como si fuera un... una persona ladina que está tratando de coquetear con... con una chica, ¿no? Y entonces... y cosa que Pedro Infante, ¿no? O sea, o te lo imaginas de charro o te lo imaginas con este... con traje, ¿no? Digo, perdón, con Jorge Negrete. Esas son las dos cosas que yo me vengo a la mente con Jorge Negrete. Y entonces cuando escuchas a Pedro Infante tienes un abanico de personajes que te los puedes imaginar caracterizando algo, ¿no? Sí, fíjate que bueno, ahí Pedro Infante tuvo una infinidad de roles en películas. Talió como gente urbana, aunque lo de él era lo del norte. Por ejemplo, hubo películas como La Razón de la Culpa, donde de plano se le dobló la voz. Entonces, porque se trataba de que hiciera un personaje citadino y pues no, se le saliera el norteño hasta por... por los ojos, ¿no? O sea, entonces en lo que se perfeccionó él como... como... como recitador de textos, este... de películas, las primeras películas le doblaron la voz. Volviendo a lo de Jalisco no te rajes, la segunda parte de esa película, y ese fue el nexo con Jorge Negrete, porque la primera pregunta que me hiciste fue sobre la rivalidad de Jorge Negrete Infante. La segunda parte no la aceptó Jorge Negrete, ya no quiso filmar en La Metralladora, que era la segunda parte. Y entonces en La Metralladora lo filma Pedro Infante. Pedro Infante entonces se convierte en Salvador Gómez Pérez. Vaya. Y eso lo habría pegado al otro, seguramente, ¿no? Pues de ahí a lo mejor lo de rivalidad, pero la verdad es que tú ves La Metralladora y sí, es tan bueno como... Es el mismo personaje, Salvador Gómez Pérez. Y pues sí, ya se veía a un Pedro Infante ya cantando, ya este... Tocando con Amanda del Llano, que envidia. Es que esa mujer era guapísima y bueno, le tocó ser... ¿Con quién? Amanda del Llano. Ah, claro, claro. Era la chica guapa en esa película. Y este... Y bueno, ya la siguiente película donde ya se encontraron como duelo de actuación, que de hecho la transmitieron ayer en la telecomerciales, dos tipos de cuidado. Ok. Donde una cosa que a mí me llama mucho la atención es que yo... Por ejemplo, Jorge Negrete era un tipo que tenía un volumen de voz muy grande, muy fuerte. Y Pedro Infante pues era un cuate que cantaba, que edito. Esa grabación está muy bien hecha porque tú los oyes a los dos en el mismo punto. Parejitos, o sea, si tú a los dos los pusieras a cantar en vivo, a uno lo tapa el mariachi y el otro pues... O el otro le tiene que decir al del sonido, pues súbele más, para que yo me oiga, ¿no? De hecho, ahí la grabación que traigo del concierto de... Pero ustedes van a ver lo que es Pedro Infante en un audio en vivo. Pues no es lo mismo que en un estudio. Por supuesto. Cuidado, ¿por qué? Por la capacidad de tecnología de la época. Ahorita ya... Ahorita ya cualquier burro canta. Es la tecnología ahorita. Es la media esperanza, justamente. Pero en aquel entonces, pues sí, sí había que darle mucho. Oye, pero este... y también dentro del inconsciente colectivo, el consciente... Sí, sí, así sí. Está dentro de nuestra ADN, esta canción de los dos tipos de cuidados, la de... Trum, la gente dice sincera. Exactamente, ¿no? Es el gran... Soy tonto, como tú lo has presumido. Tonto, pero no mendigo. Ándele. Y muy simpático el guión, ¿no? Y bueno, se dice que llevaban una relación cordial, Infante y Negrete, realmente. Aunque en el imaginario popular, bueno, pues Jorge Negrete, pues a lo mejor era como el dueño de la hacienda, ¿no? El fino. El fino, exacto. Entonces, eso, fíjate, aunque también era hijo del pueblo y también grabó el hijo del pueblo de José Alfredo, pues como que no lo hacía llegar tanto a las masas como Pedro. Pedro era el peladito, Pedro era el cuate que podía ser Pepe. Imagínense a Jorge Negrete de Pepe el Toro. No, pues no, jamás, ¿no? Y en ese sentido, Jorge Negrete, pues era como... Dicen que hay dos tipos de actores. Los actores que crean personajes para ellos y los actores como Robert De Niro, ¿no? Que se pueden adaptar a los personajes y pueden, este... Que les dicen, hay un papel de tal y ellos se adaptan y crean el personaje adecuado para ellos. Este segundo era Pedro Infante y este primero era Jorge Negrete. Jorge Negrete, aunque también a Pedro le escribían papeles adecuados, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínense a Jorge de los Tres Huastecos. Pues no. ¿Qué pasa? Jorge era más cantante que actor. Pedro era estupendo cantante, pero también era un actor fuera de serie. O sea, fue un actor que llamó la atención en todo el mundo precisamente por toda esa capacidad. A ver, les voy a decir algunos nombres que creo que interpretó Jorge Negrete en su... Perdón, Pedro Infante en su carrera fílmica. Por supuesto, Pepe el Toro interpretó a Juventino Rosas. Ah, sí, sí. Interpretó a Juventino Rosas en Sobre las Olas, ¿no? En Sobre las Olas, que es uno de los tracks que grabó. Sobre las Olas ya hablamos también de la música. Es una canción que se pensaba en mucho tiempo que era de Europa. Que no sabían que era de un mexicano. Ah, sí, sí, sí. Era tan a la moda, ¿no? Y tan actual en ese momento. Sí. Interpretó también a Salvador Gómez Pérez, les decía, de La Metralladora. ¿Se acuerdan de qué película es Cudberto Gaudázar? No. Ok, Cudberto Gaudázar es el nombre de Cruzi. A la hora que le preguntan, en la película del Inocente, donde él es un mecánico, le pregunta, ¿cómo te llamas? Cudberto Gaudázar. ¿No? Ok. Interpretó a Martín Corona. Ajá. Que era una especie de justiciero. ¡Ahí viene Martín Corona! Exactamente. Exactamente. No, hombre, a este muchacho se la pasó todos los sábados en casa de mi abuelita. Es que, mira, en realidad sí hay como cierto... Cariño. No, y además todo el mundo, o sea, si tú haces algún chiste o alguna interpretación de Pedro Infante, todo el mundo la va a captar rápidamente. Exacto. Y vas a ver exactamente, como hablábamos de los Simpsons, sabes a quién va dirigido, cómo se la dices o cualquier cosa de esas, pues igual y todo el mundo lo capta porque es algo que está dentro de nosotros. Es algo que todo el mundo ha visto, o sea, ¿quién lo vio? Pues inmediatamente te salen las imágenes, las frases, exactamente, ¿no? Mi hablar, mujer, traes puñal. Sí. Exactamente. Entonces ya sabes que hay una situación, que alguien está enojado y que le está dando el perdón y que, pues bueno, son toda esta serie de situaciones. Te cortaste tu peli. Ajá, ya. Chachi. Chachi, chachi. Tengo un amigo que así le decimos. A ti te a tu reloj. Se cortó el cabello y todo el mundo se lo agarró y hasta la fecha le decimos la chacha, ¿no? A ti te a tu reloj, ¿no? Sí. Fíjense qué bonita escena, o sea, de veras que, bueno, yo a don Pedro. ¿Qué va a hacer llorar? Es que yo a don Pedro es muy malas, además de que le. Ni hablar, mujer, trae puñal. Ya me voy a dar con una piedra en el hocico porque ya estoy haciendo llorar al niño, ¿no? Como Tizoc. Ah, eso lo dice Tizoc, sí. Estoy rompiéndole el hocico al indio que hizo llorar a la niña. Exactamente. Por ahí va, ¿no? Sí, esa escena de a ti te a tu reloj y chachi te a tu pelo, qué escena tan tierna, o sea, uno le había comprado una peineta y el otro le había comprado una cadena para el reloj. No, no, es una escena gandalla, ¿cuál tierna? No. O sea, es terrible. Es de un amor, es de un amor tipo Romeo y Julieta, qué maravilla de escena. Sí. Y se resume en chachi te a tu pelo, a ti te a tu reloj. Sí, claro. Y ahí, o sea, yo me desprendí de lo que más quería para comprarte un regalo y resulta que ese regalo no me sirve, no te sirve porque tú te desprendiste de lo que más querías para darme un regalo. Sí, claro. Qué ridículo. Qué maravilla. No, pero está bonito. Qué escena tan épica, tan maravillosa. No, no, es un oximorón, ¿saben? ¿Oximorón? Sí, es un oximorón. Es la parte, es la contraria, o sea, se hace una, una, es una metáfora haciendo la parte contraria, es decir, se hace el contraste de, de uno con el otro. Sí, pero en realidad eso, eso a Ismael Rodríguez no le importaba de esa parte técnica, pero al público le llegaba. Pero pudo haber aprendido los tropos de retórica de Juan Manuel López y haber descifrado perfectamente las cosas. Un saludo a Juan Manuel López donde quiera que estés. Ya no está, ¿eh? No, pues donde quiera que esté. Maestro de la escuela de diseño, pero bueno. Genial, bueno, seguimos el siguiente personaje, Pedro Malo. Ah, en Martín Corona, la persona que sale cantando y la que hace el corrido de Martín Corona es un joven José Alfredo Jiménez. ¿Es él? Es José Alfredo Jiménez el que está cantando. Ahí viene Martín Corona, él solito con su guitarra. Y el que acompaña a Pedro, el que le acompaña a Pedro Infante, Paloma Querida en su guitarra. También es. Si se fijan esa película. Es la primera vez, ¿no? Que sale. Sí, si se fijan esa película, está plagada de canciones de José Alfredo. Sí, claro. Que de hecho fue uno de los grandes intérpretes de José Alfredo. Ojalá. Chava Flores considera también que fue su mejor intérprete, sin duda, Pedro Infante. Sí, por supuesto. De ahí nos lleva a Pedro Malo, que es donde canta canciones de Chava Flores. ¿Quién era Pedro Malo? El de Dos Tipos de Cuidado. Exactamente. Junto con Jorge Bueno. Me siento como en examen, cabrón. Sí. A ver, este es de los hermanos Andrade. ¿Quién era Lorenzo? ¿Quién era Juan de Dios? ¿Y quién era Víctor? No, por favor, por favor. No, no es cierto. Esos no son los tres huastecos. Sí son los tres huastecos. Las tres huastecos. Pero ¿quién era quién? Juan de Dios era el padre. Juan de Dios era el padre. ¿Lorenzo quién era? Este. ¡Lorenzo! El. ¿Cómo se llama? No era el ladrón, ¿no? Sí, era el malo. Y Víctor Andrade, el capitán. Ah, ok, ok. De ahí nos lleva otro personaje entrañable. Los personajes de apoyo de Pedro Infante siempre fueron maravillosos, ¿no? La tosita. La tosita. Acaba de morir la tosita de mantequilla. Acaba de morir la tosita de mantequilla de... No me digas. Pues así me suena. María Victoria Llamas, acuérdame. Sí, sí, sí. Ah, qué pena persona. Y hace... En este año, precisamente... Llamas. A las llamas. A las llamas. María Eugenia Llamas. María Victoria Llamas. Es que hay una... Es que una hermana de la tosita fue comentarista. No sé cuál era María Eugenia, cuál era María Victoria. Sí, pero una no fue... Bueno, la que no era la tosita, era la comentarista. Exactamente. Pero no sé cuál era María Eugenia. María Victoria era la comentarista. Ah, entonces era María Eugenia. María Eugenia. María Eugenia es la que falleció. La que falleció, la que era la tosita. Sí, la verdad es que es verdaderamente un personaje entrañabilísimo. Es único, ¿no? Sí, yo creo que además es único en todo lo que es el género de todos los que son los niños. Porque todos los niños son lindos y son buenos, ¿no? Y esta escuincla era una muchacha al estilo de su papá. O sea, era como lo había creado Lorenzo. Y por eso, por eso Juan de Dios, se llama Juan de Dios el personaje, le reclama a Lorenzo. Ve nada más lo que has hecho con la tosita, ¿verdad? Si ya sabes cómo soy, ¿pa' qué me dejas sola? Exactamente. Y dame la pistola, déjame la pistola para dormir tranquila. Sí, o ¿por qué lloras? Porque no te di. Una tercera es cuando le dice el cura, no, pero eso no se hace con tus semejantes. Con los tuyos. Ella está hablando de su víbora y el cura que la que tiró de panza fue una persona, ¿no? No, es que no se hace eso con tus semejantes. Con los tuyos. O sea, y bien contestona la chamaca. Sí, sí. Adorable, adorable. Decía María Eugenia. María, esta persona llamas. Comentaba que Pedro Infante era una persona muy amorosa, que todo el tiempo estaba con la mamá diciendo, oye, regálamela, oye, regálamela a la niñita, a la tosita. ¿Pedro Infante a la mamá? Pedro Infante a la mamá. Ah, mira. Pedro Infante, tras escena, una de las cosas que se recuerda, fíjate que yo creo que por eso lo quería tanto la gente, porque muchos actores son una cosa frente al escenario y abajo del escenario son tremendos, ¿no? Pedro Infante hacía cosas como cantar en los maratones para esta Basílica de Guadalupe que acabo de ir el sábado a visitar, qué bonito lugar. Pedro Infante hacía maratones de estar cantando para reunir fondos para la construcción de la Basílica. Wow. Pedro Infante mantenía un montón de familia, era una persona que siempre estaba ayudando gente. Y Pedro Infante era de los cuates, muchas gracias, que le encantaba estar haciendo travesuras a sus compañeros y que siempre tenía anécdotas bonitas. Todas las personas que hablan de Pedro siempre hablan de que era un buen compañero. A lo mejor una cara, algo que tenía que era, pues a lo mejor que se salía del rango de lo normal era que comía mucho. Decían que se encerraba para comer que porque era muy tragón. Hay una película donde se repone de una cruda que lo ves comer, ah, pues el Pedro Chávez especial. Ajá. Haz de cuenta que así comía Pedro Infante, que era una cosa terrible. Que era un helado, ¿no? Era un helado de no sé cuánta cosa, ¿no? El Pedro Chávez, sí, que yo... Y otra de las frases ahí de, no, pues yo nada más vengo a ver cómo se acaba este hombre eso. Qué bárbaro, se lo acabó, ¿no? Este, sí, frases muy simpáticas que tenían estos personajes. Ahí interpreta, ¿cómo se llamaba la persona que interpretaba? Ahí donde estaba Pedro Chávez. Era Pedro Chávez en esa película. Pedro Chávez, sí. El motociclista, exactamente. Sí, sí. En dos tipos de cuidado. No. A toda máquina. En a toda máquina. Entonces... Ah, también, también entre los motociclistas está como la frase que cuando empieza a llover, todo mundo empieza a cantar esta... Parece que va a llover. El cielo se está nublando, ¿no? Y entonces, entre motociclistas siempre es como muy clásico, este, empezar a cantar eso cuando ya ves que ya está lloviendo, ¿no? Y hasta cuando uno ve a los motociclistas pasándonos a los polis, uno solito empieza a vacilar. Parece que va a llover. Yo, 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 yo. Sí. ¿Ahusado, abusado? Muy, muy simpático. Este, hay un personaje que nos falta que, que es, este, bueno, hay muchos, pero otro de los famosos fue Silvano Treviño. ¿Quién era Silvano Treviño? Hombre, pues, dime cuenta, mijo, volteese, volteese. Para que no le falte al respeto a su padre. Ah, y este. Exactamente, establece. La oveja negra, ¿no? La oveja negra. Era un papel pensado originalmente para Fernando Soler. Y pues se necesitaba un actor de apoyo, un hijo. En ese entonces Pedro no era tan fuerte como ya después. Y entonces lo llaman, hace el papel de Silvano Treviño y pues de repente, de ser una película que estaba hecha para lucir a Fernando Soler, pues de repente se convierte en un duelo de actuación. Por supuesto. Porque tan bueno Pedro como Fernando Soler y pues, este, se crea una maravilla de película, de las películas más memorables. Por supuesto. De esta película que cantan y es un poco de las canciones picarescas que cantaba Pedro, es esta canción que les voy a poner. Que se llama, que es la famosa carta eufemia. Ah, sí. Ok, con esta vamos a continuar. Muy bien, y este fue Pedro Infante con la carta eufemia. Y ahí, bueno, ahí siempre, siempre que se canta esa canción en las vistas, dices, no me escribites, ítes, ¿no? Sí, todo el mundo canta la última parte del estribillo, ¿no? Sí, era una canción muy divertida. ¿De quién es? ¿De Chava Flores? No, 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 no. No recuerdo el autor, pero no es Chava Flores. Pero uno de los, fue uno de los grandes, ¿qué grabó Pedro Infante de Chava Flores? Bueno, pues es que grabó un montón de compositores, te les digo, grabó Juventino Rosas. De Chava Flores grabó Sobrepeso, grabó Michorro de Voz, grabó La Tertulia. El Piojo y la Pulga, ¿no? El Piojo y la Pulga no es de Chava Flores. ¿Este Cricri? Pero es una canción infantil, no, pero por ejemplo grabó Conejo Blasques de Cricri, en Los Tres Huastecos la canta Juan de Dios, este... ¿Y el Osito Carpintero de quién es? Ay, esa es re dura. Y esa todo el mundo se la sabe. Este era un Osito Carpintero. No, y además cada vez, cada vez, cada vez, cada vez que uno empieza a hacer como el rollo este de, tomas las herramientas o quieres hacer, siempre no hay alguien que falta, Usted era un Osito Carpintero. Y entonces, pero te das cuenta que cada situación que pasa en tu vida o en la vida cotidiana de alguien le puedes aportar como una de estas cosas de escena de película, canción de Pedro Infante, o no sé, este, cualquier cosa que tenga que ver con estas retransmisiones. ¿Cómo nos exorcizamos? O sea, ¿cómo nos quitamos? No, no puedes, no puedes, ¿no? Y además, yo sí estoy muy orgulloso de eso, ¿no? No, bueno, a ti te ha dado identidad, o sea, este se va a China y lo primero que hace es ponerse el bigotito y... No, no, no. Bueno, hubo un, hubo hace poco por el Bicentenario de la Revolución, se hizo un estudio y una encuesta de quiénes eran los personajes más influyentes o más importantes de la historia de México. ¿Y quién creen que quedó como número uno? Por encima de Zapata, por encima de Diego Rivera, por supuesto. El personaje más influyente para los mexicanos ha sido Pedro Infante. ¡Guau! ¿Qué es lo que nos otorga Pedro Infante? La psicología del mexicano. ¿Cuál tú crees, Rodrigo? Perdón la expresión, perdón que te pregunte directamente. La pregunta que me estabas mencionando, justamente, se me antojó mucho meterme hasta allá, hasta el laberinto de la soledad y todo ese rollo, ¿no? Esto que maneja, ¿cómo se llama este señor? Octavio. Octavio Paz, justamente, ¿no? Saludos a don Octavio. Donde, por un lado, mira, y qué bueno que me diste este dato, yo no sabía que la industria cinematográfica gringa está como en crisis y invierten aquí lana. En ese entonces, Miguel Alemán está justamente como queriendo dar mucho impulso a muchos lugares en México y esa crea o gesta tiene que ver seguramente con esta creación de as patrias mexicanos, ¿no? Y las representaciones estas de lo que debería ser México, según su visión. Empiezan a salir estos calendarios épicos, ¿no? De el Azteca, ¿no? Velando a su mujer, que es el Iztaccíhuatl y el Popocatepe. Todo ese tipo de rollos. La cuestión campirana, que es la visión que supuestamente él cree que debe ser. ¿Cómo se llamaba el pintor? ¿Recuerdas que teníamos? Sí, sí, sí. El Guera. El Guera, ¿no? El que hace ese tipo de... Teníamos un... Estará por ahí todavía. No sé. Es increíble. Tenemos uno de Don Quijote hermosísimo. Pero, a ser como un paréntesis pequeño, si ustedes se dan cuenta, estos personajes no eran indígenas, ¿no? Sino que tenían cuerpos muy... Occidentalizados. Occidentalizados. Sí, por supuesto. Nada más para hacer este paréntesis. Por supuesto. Muy onda griega. Muy tratando de adaptar este rollo que también traía Vasconcelos, con su onda de la raza cósmica, ¿no? Mal interpretada por este gobierno, y entonces empiezan a crear una imagen del mexicano que no le estaría... Esta es la raza cómica. Esta es la raza cómica. Sí, exactamente. Pero bueno, y está más que cómica, ¿no? Es una consecuencia de todo esto. Vasconcelos hace mucho por la divulgación científica en el país. La verdad es que es algo que sí vale mucho la pena poner en... Retomarlo, incluso leerlo, porque lo que dice es muy válido. Sí, claro. Pero es lo que pasa. Aparece ahí Vasconcelos justamente. Ajá, así es. Es muy importante también que... Digo, decimos chistes y todo, pero también hay una parte seria donde es importante retomar este tipo de personajes que son verdaderas cúspides, cúspides y además piedras angulares en nuestro México que cobran importancia, ¿no? Sí. Ok, pero regresemos al tema de lo que tú estabas haciendo, el desarrollo de esta idea de... Sí, 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 finalmente, ¿no? Y digo, como hacer una analogía, ¿no? Sí, claro. ¿Qué hace Hitler con las ideas de Nietzsche y todo eso, no? Del superhombre. Este... Y bueno, las transforma y las... Y las... Las convierte en una... Un aparato ideológico de Estado. Ay, qué elegante. Y entonces, este... Bueno, pues es lo que hace allá. Es lo que más o menos trata de hacer aquí también Miguel Alemán. O sea, como rescatar todo este rollo, interpretarlo y dar al mundo incluso a conocer esta raza de bronce, ¿no? Pero bueno, Octavio Páez pues escribe y dice, no, pues es que esto no es cierto. O sea, finalmente, ¿qué es lo que estamos como tratando de aprender? Esta identidad que nos está llegando como a faltar, que afortunadamente, y creo que no sé si coincidan, los chavos ahora traen otro patín. Pero todavía, pues toda esta época de los baby boomers que mencioné hasta hace rato, ¿no? Y las... Nuestra generación X incluso. Así es. Este, de repente estamos como cojos en algunas cosas, ¿no? Los chavos ya no... No sé si es debido a que tienen el acceso a muchas cosas ahora. Este, están en otro patín. Ya no se la compran tan fácil. Y ya se lo cuestionan. Incluso hablando de Pedro Infante mismo, no sé cuántos chavos ahorita, digo, a mis 15 años, 14 años, yo ya me sabía varias películas, ¿no? Teníamos ya todo esto. Sí, claro. Ya teníamos como un bagaje. Este bagaje, ¿no? Este, Pedro Infante, válgame la expresión, que ahora yo dudo, yo veo a mi hija y creo que si le hablo de Pedro Infante no sabe ni quién es. Pero es interesante reconocerlo porque también quiere decir que a nosotros tuvimos una gran influencia. Sí. Y que muchas de nuestras actitudes y muchos de nuestros pensamientos van en función justamente de este tipo de mediatización. Exactamente. Exactamente. Entonces, y me voy a regresar a lo que hemos comentado en algunos programas, lo que son los introyectos, ¿no? O sea, todas estas cosas que nos dicen que deberían ser. Claro. Y no las tragamos sin cuestionarlas, ¿no? Y entonces, en el momento que hacemos un alto y decimos, a ver, ¿de veras esto que me están diciendo, que me están enseñando es válido? Sí, claro. Por ejemplo, sufrir es ponerse pedo, ¿no? Por ejemplo. Como lo hace Pedro Infante. Sufrir es como llorar como si tuvieras al torito en los brazos, ¿no? Es reír llorando, ¿no? Sí, reír llorando, ¿no? O igual y estar enamorado es andar silbando y andar con. Y aún así, a pesar de todos los golpes que te da la vida, sacas la casta, ¿no? Y sacas todo esa. Ah, sí, sí, claro, ¿no? Todo, todo esa. Tener como eso, lo que dices, la resiliencia de. Sí, de Pedro Infante. Exacto, valores. ¿Quién era Pedro en términos más simples? O sea, ¿por qué la gente quería a Pedro? ¿Quién era Pedro? Pedro, el hijo cariñoso. Claro. El nieto cariñoso de la abuelita. El policía que le decía a la viejita, oiga, pues a la siguiente no se pase el alto. El que nunca defraudaba a sus amigos, ¿no? El líder de la vecindad, ¿no? El que se preocupaba por todos, ¿no? El que adoptaba a una mujer, una hija que no era de él, ¿no? Y que siempre existía este secreto familiar. Que al final incluso asumía su responsabilidad si había cometido crímenes, ¿no? Como esta de. Ajá, se entregaba. Que hasta le cortan la pierna, ¿no? Y él se entrega a las autoridades porque sabe que había hecho algo malo. Él creía, porque de hecho no lo asesinó. Él creía que había asesinado al conserje y esa conciencia de culpa lo hizo entregarse. ¿Cuál? ¿Esto en un rico cerca del cielo? Un rico cerca del cielo. Y luego, ahora tengo dinero. Ahora soy rico. Ahora soy rico. Ahora soy rico. Exactamente, ¿no? Entonces, este. El mujeriego. El mujeriego también. El mujeriego cariñoso. No golpeador. Pero que al final siempre llegaba. El que podía tener muchas muchachas. El coqueto. Y tan lindo que su mujer ni siquiera se enojaba porque llegando a la casa era de su casa y era cariñoso con su hija y con ella. Sí, sí. Entonces, en este sentido como que reunía como que todas las cualidades ideales deseables del mexicano. El indígena digno que se defiende de los malos, que sabe querer con el corazón. Sí, sí. Es como un yo muy idealizado finalmente. Exactamente. Es lo que todo mexicano quisiera ser, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y además, si llegas a lograr hacer todo eso, pues vas a tener la fama, ¿no? El reconocimiento y el cariño de la gente, ¿no? Porque, ¿quiénes querían al Pedro Infante? Las mujeres, ¿no? Es decir, las abuelitas, las mamás, tus hermanas. Y el hombre también. No, y el hombre. ¿Cuánta gente todavía, como dices? Sí, como no te caes lo bien. En el quince del Panteón, pues yo no sé, yo nunca he ido, pero no sé cuánto. Este martes pueden ir, están invitados al Panteón Jardín. ¿Este cuándo es? Este martes quince. Ah, no, espérate. Oye, es que trece. Mañana, si es martes, mañana. El miércoles. El miércoles quince es cuando se cumple el aniversario luctuoso. Ustedes, dénse una vuelta al Panteón Jardín. Sí, sí, sí. ¿A quién? ¿Cuántas? Para que vean cuántas. Todavía mariachis, todavía vienen de Estados Unidos. O sea, hay mucho. ¿Qué pasa? Cantan, entregan flores. La tumba de Pedro Infante tiene, es una de las más bonitas del Panteón Jardín. Curiosamente, era un tipo que finalmente, lo que dices, era una gente, se va a sonar muy trillado, ¿no? Parece, no sé. Pero se entregaba, y era del pueblo, ¿no? Era del pueblo. Y se daba, digo, yo conozco gente que siempre, ya viejas, y posiblemente les ha tocado a ustedes, que es que yo conocía a Pedro Infante, es que me pasó esto. ¿Y cómo te fue? No, pues bien amable. Bien, exacto. Y es que me dio una propina. O sea, el tío de mi, el tío abuelo de mi ex esposa, bueno, era, era, trabajaba en el aeropuerto, pues un día lo llevó, le llevó el equipaje, y bueno, le dio una gran propina. Y gracias mi amigo, y no sé qué, muy fraternal. Entonces, era un tipo de ideal, ¿no? Sí, no, no había pos en él, en realidad era una buena persona. Enfrente de la terminal de camiones de Mérida, por ejemplo, las últimas etapas de la vida de Pedro Infante fueron en Mérida, él falleció en Mérida, él tenía una casa, ahí en la Avenida Itzaez, donde ahorita actualmente es un museo, y donde también el 15 los invito a todos mis amigos de Mérida, la señora Bequina Fredinan, que es la persona que organiza año con año todos los homenajes y los festejos que se le hacen a Pedro Infante, va a ver, se van a proyectar películas, va a ver el Museo de Pedro Infante, va a ver cantantes, y todo es entrada libre, todo es para recordar la última casa que tuvo Pedro Infante, que fue allá en Mérida. Enfrente de la parada de camiones, había un lugar donde el tipo llegaba de los camiones, porque no todo el tiempo llegaban avionetas, ¿no? y donde llegaba a comer salbutes. Y entonces tú sales de la terminal del centro de Mérida de los camiones, y hay tremendo letrerote de un lugar que vende antojitos yucatecos, donde dice aquí venía a comer Pedro Infante, ¿no? Entonces, el cuate no tenía un doble discurso. ¿En qué año murió? En 1957. Hoy, por ejemplo, estaría cumpliendo, él cumplía años en octubre, no, en noviembre. Este año estaría cumpliendo Pedro Infante 98 años. Este año cumpliría 98. Este año, murió de 39 años. Le faltaron 8 meses para cumplir 40. Y, pues bueno, ¿qué pasó? Pedro tuvo que regresar intempestivamente de Mérida hacia el DF, porque se había resuelto, se había nulificado uno de sus matrimonios. Él tuvo tres matrimonios. Él se casó y por la ley solamente estuvo casado con María Luisa León. Luego se casó con Irma Dorantes, con los cuales tuvo a Irma Infante y a Lupita Torrentera, perdón, con Lupita Torrentera. De ahí tuvo a Pedro Infante Jr. y de ahí tuvo a Lupita Jr. Y ahorita hay una nieta que anda por ahí dando unos pasos magníficos. Es una chica guapísima que está cantando precioso, que es nieta, que se llama Lupita Infante, se llama, ahorita les digo, aquí tengo el nombre. Híjole, es que son un montón. Ella es nieta de Pedro. Ella es nieta de Pedro Infante, es Lupita Infante. Ok. Y otros parientes Infante que son de mencionas. Y bueno, allá en Mérida se casó con Irma Dorantes. Irma Dorantes, ustedes la recuerdan, porque salió de adolescente en muchas películas de Pedro Infante. Sí. Y entonces de ahí se vino el ligue. Una persona que se le ha hecho mucho con Pedro Infante en las películas era Ángel Infante, su hermano. Ah, sí. Que era el que lo doblaba de repente en determinadas escenas. Sí, eran muy parecidos, por supuesto. Alguien que no fue su hijo, pero que don Raúl Velasco lo vendió mucho como hijo de él y tuvo un éxito terrible. Y al parecer a lo mejor, a lo mejor si era y había heredado su nobleza, era Cruz Infante. Ok. Que murió en un accidente automovilístico. Pedro Infante Jr. pues se dedicó a hacer películas y todo este rollo. Y bueno, Video Homes. Video Homes, ¿no? Video Homes. Era muy famoso, era muy famoso por eso. Otro sobrino que es muy famoso de él, que él lo conocí en Mérida precisamente ahí en la casa de Itzaes, y que cantó, fue José Ernesto Infante. José Ernesto Infante es un señor que se ha dedicado mucho a hacer libros biográficos sobre Pedro Infante. Ok. José Ernesto Infante y, ¿quién más? Bueno, pues ya, es más o menos toda la familia, toda la familia Infante. Pues la, 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 las casas que tuvo Pedro Infante, hay una sobre Enrique Rebsamen, que está a una cuadra de mi casa, es una maravilla. Ahí vivió, ahí hay descendencia de Pedro Infante. Es de las que ponen llena de foquitos también, este... Hay una placa, hay una placa. Ah, ¿sí? ¿Tiene placa? Sí. Que donde dice, en esta casa vivió Pedro Infante, que curiosamente queda, pues, a una casa donde vivió aquí. Está la casa de Itzaes de Mérida, y había una casa en Coajimalpa, ¿no? Pedro Infante, pues, produjo una cantidad torrencial de dinero, ¿no? Seguramente. Y, pero, pero así tenía muchos parientes, y parece que al final todo, todo, la mayor parte se lo quedó su apoderado, Antonio Matuc fue la persona que se quedó. Y, pues, bueno, los Infante han peleado durante mucho tiempo herencia, derechos a regalear de discos, este, porque, pues, fue una cantidad impresionante de, de cosas que dejó, que dejó Don Pedro Infante. Y, eh, vamos a oír un track ahorita en vivo, hablando de una presentación, de las últimas presentaciones que tuvo, esto fue en 1957 en Lima, Perú. 1957 fue el año en el que murió, Pedro, entonces, esta la convierte en una de sus últimas presentaciones en vivo, para que oigan más o menos, y más o menos, cuál era la calidad del sonido en un concierto en vivo. Y eso que estamos hablando de Pedro Infante, se supone que, pues, iba bastante bien apoyado, porque era un gran artista, ¿no? Por supuesto. Vamos a escucharlo. Qué interesante, ¿eh? Y este fue de Pedro Infante, con el Mil Amores, que es una canción de Cuco Sánchez. Sí, y además se nota cómo le cuesta trabajo elevar el timbre de voz, ¿no? Sí, eso. Pero ya había tenido un accidente ya en esas, a esas alturas, ¿no? A sus treinta y tantos años, ya había tenido un madrazote. Bueno, él tuvo tres accidentes, bueno, dos accidentes y el tercero donde perdió la vida, ¿no? Que en el segundo le pusieron una placa en la cabeza. Precisamente por su afición a la afiación. Él era, él le encantaba volar y él era conductor de, tenía licencia, tenía sus papeles y todo, ¿no? De hecho, en el último, en el último avión fue donde, donde cayó, cuando al despegar de Mérida. De hecho, se encontró, hubo una cosa medio rara con la caída de ese avión, porque se encontró entre las cosas que cayeron, telas. Entonces, dice que sin conocimiento de Infante, alguien había trepado el avión como contrabando. Recuerden que antes habíamos hecho lo de la Falluca. Los chileos. Sí. Treparon telas. Entonces, que con eso se excedió la capacidad del avión, pero de esto no tenía conocimiento Infante. Infante decidió pilotear, decidió pilotear la nave porque tenía que regresar al DF, a la de ya, a atender su demanda de, de que le habían nulificado su matrimonio con Irma Infante. Entonces, este, de ahí que cayó. Y bueno, de ahí se desprende también la famosa leyenda de que si Pedro Infante vive. Y bueno, muchas personas a lo largo de estos años se han adjudicado el ser Pedro Infante. Exactamente. El más famoso fue el tal Antonio Pedro, que murió en el 2000, 2000 y cachito, ya de viejito. Yo lo oí cantar y bueno, mucha gente decía que era Pedro Infante. Él muy hábilmente no se mencionaba como Antonio Pedro. La versión que manejó había dos. La primera, pues que bueno, que a lo mejor andaba en negocios turbios. Hubo investigaciones serias que desvincularon a Pedro Infante del tráfico, del contrabando que sí se encontró, que sí se supo que llevaba la nave de Tamsa que cayó. Ok, y entonces es como el Frank Sinatra. ¿Y como el Frank Sinatra mexicano? Sí, que estaba metido como en cosas turbias y luego ya no y... Bueno, en el caso de Pedro no se comprobó fehacientemente. Realmente con lo que ganaba, digamos que él no tenía necesidad de meterse en cosas turbias, pero... Ya, pero la ambición también les gana. No, no creo, no, no creo. Pedrito no. No, creo. Mira, puede ser, o sea... Ahorita van a llegar una serie de viejitas aquí y nos van a estar apadreando. Nos van a encendiar la estación. Sí, y además creo que es como si fuera patrimonio nacional. Hay varias cosas con las que no te debes de meter. Es con la religión, con la política... Y Pedro Infante. Y Pedro Infante, claro. Y Pedro Infante, claro, sí, sí, sí. Ese comentario lo dices con una abuelita y la caja de galletas, la caja de galletas de aluminio de... te la avienta en la cabeza. Te la zorraja. Te la zorraja. No, pero además ustedes dirán, bueno, entonces no podemos hablar mal de nada en los medios. No, para eso está el Cruz Azul. Faltaba bien, amigo. Faltaba el día de hoy. Hoy no hemos hablado, y eso que ya tenemos la nueva... Hoy no nos ha dado tiempo de... Hoy no nos ha dado tiempo de hablar de fútbol, pero bueno. De fútbol, pero... Pero si se ofrece mal o mal de algo, si se quedaron con ganas y no se puede por lo otro. Hombre, siempre tendremos a Cruz Azul. Sí, señor. No, 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 mira, bueno, lo que... Yo no digo que sea un santo, que haya sido un dechado de pureza, ¿no? Probablemente, digo, muchas personas en la época lo hacían y él realmente tenía los medios y pues tenía... Al estar transportando cosas, pues tenía medios y, debo decirlo, al ser de Sinaloa, pues probablemente... Sí, con este rollo de los chicleros que precisamente empezó en Sinaloa y empezó más o menos en ese tiempo a ser el contrabando de... Chicle. Pues... Chicle. Chicles. Hay otra de las leyendas que se ronda. Una de esas, pues, era... Otra era que, bueno, se le venía bajo su carrera porque estaba enfrentando una... Una... O sea, lo que venía después era una acusación por bigamia. Entonces, este... Se dice... O sea, se dice que había varias razones probables por las cuales pudo haber fingido su muerte o aprovechado la coyuntura de que se había quedado la pena en la que a lo mejor él no se subió y aprovechó su muerte. Una tercera razón es que se rumoraba que hace rato hablaron de un expresidente que parecía que a lo mejor entre las chicas que habían pasado por las armas de este señor, pues era... Era una persona cercana al expresidente. Entonces, que había, pues, mucho interés en desaparecerlo o mucha... O era muy conveniente que desapareciera antes de que lo desaparecieran a la muy mexicano estilo que... Estilo. Exactamente. Antes de que se aplicara el Mexican Way, ¿no? Exactamente. Entonces, este... Entonces, a la hora que aparece Antonio Pedro, ha hablado como de que tuvo periodos de amnesia y no sé qué, y este... Y bueno, y las quemaduras se veía un poco quemado. Oye, y nunca le hicieron pruebas a ver si tenía una placa. Ah, no. Bueno, él decía que sí, pero por supuesto que no. O sea, es que... Mira, bastaba que le pincharan un dedo y una prueba de ADN. No. O sea, de hecho, nunca hubo ni interés de... De realmente descararlo. Porque el tipo fue muy hábil. Jamás afirmó fehacientemente... Que él era, ¿no? Que él era, ¿no? Como que se paraba en los medios. Oiga, que usted es Pedro Infante. No, no. Yo me llamo Antonio Pedro. Pero amorcito corazón... Y así como cantaba eso, ¿no? Entonces, y todo el mundo dejaba como que se fuera con la finta de... Ah, no, pues sí es Pedro Infante, ¿no? Pasa por aquí, por el arco de detección de metales. ¿Nunca lo hicieron? ¿O qué? Claro. Yo digo... Oye, y fíjate que yo tengo una anécdota. Ya ves que todo el mundo tiene anécdotas, ¿no? Entonces, el maestro Halili, que en paz descanse... Este... Decía que él había sido contratado como director de... Este... Artístico de Pirlas. Él fue un tiempo director artístico de Pirlas. Mira. Y entonces, estaban haciendo una remoción. Ya vienen las... Ya vienen de tantas cosas que estamos diciendo. Ya vienen las viejitas, vienen en una ambulancia. Las callas de patrullas. Ya vienen... Ya vienen... Ya vienen escoltados por la patrulla y ya están juntando piedras de acá abajo de... No, vienen en sus ambulancias con su tanque de oxígeno. Pero con sus piedras en la otra mano. Y entonces, resulta con que estaban haciendo una remoción los alemanes en aquel día. O sea, lunes. Y entonces, pues se fue a trabajar, fue a hacer guardia. Y que de repente le llaman por teléfono. Oiga, se murió Pedro Infante. Y, ¿qué puedo hacer? ¿No? Claro. O sea, dijo, no puedo hacer nada. No sé qué hacer. Los señores no están. Y al otro día, pues se vino el revuelo. Y los señores, los alemanes se enteraron gracias a los medios. Y no precisamente porque ellos fueron los primeros que recibieron la llamada. Los alemanes, los dueños de Pirless. Sí, claro. Sí, porque son alemanes exactamente los... O eran, ¿no? Yo creo que ya... Bueno, es que Pirless ya te digo, ya se vendió. Y ahorita vas a donde eran los edificios donde estuvo el... El estudio. El estudio Pedro Infante. Y ahorita ya son edificios de departamentos. Que como todas las leyendas de artistas de muertos, se decía que en esos estudios estaba el fantasma de Pedro Infante. Y que como era en vida, que de repente hacía travesuras. O sea, no era un espíritu que diera miedo. Sino era un asunto chocarrero. Eso lo sé de los ingenieros de sonido que grabaron ahí. Que no son de tiempos de Pedro Infante. Se llamaba Antonio Zamora, si mal no recuerdo. José Luis Rodríguez era otro. Como el Puma. Como el Puma. Pero eran ingenieros de sonido de Pirless que trabajaron por ahí, entre los noventas. Y entonces ellos comentaron esas anécdotas que les llegaron. Y había ahí un cuadro ahí de Pedro Infante que estaba colgado en el estudio. Y era mucho la cosita. Y pues sí, como de repente grabas y se queda muy solo. Si dices, hay nanita. Oye, mejor en vez de tener aquí a... ¿Cómo se llama? A Manuel M. Ponce. A Manuel M. Ponce vamos a traer uno de Pedro Infante. Claro, con su veladorcita y todo. Aquí van a llegar todas las viejitas del edificio a ponerles veladoras. Sí, señor. Bueno, va acá afuera. Tendrás de ahora en adelante la hora de Pedro Infante. La hora sería maravillosa. En esta perfumada mañana. Y lo que sí se comprobó, lo que sí se comprobó fue lo de la muerte de Pedro Infante. Ahí sí se le sacaron pruebas y se comprobó que el cuerpo que iba ahí, que quedó reducido. ¿Por qué no se mostró al público? Porque inmediatamente se cerró. No era para ocultar la identidad del muerto. Era por el estado avanzado de descomposición. Sí, fue un accidente horrible porque cayó la avioneta, cayó combustible sobre una casa habitación. De hecho, mató una niña. Mató una niña. Hubo una niña que estaba lavando en una batea afuera de Mérida. Sí, murió incendiada. Ah, qué triste. Sí, fue un accidente terrible. Pobre sí. Y bueno, primero Mérida quedó conmocionada. Ahí en la casa de Itzáez llevaron los restos. Yo estuve ahí parado en el lugar donde... Que ahorita es el Museo de Pedro Infante. Donde velaron los restos. Y de ahí ya se lo trajeron en un ataúd ya sellado aquí a la Ciudad de México. Estuvo en los velatorios ahí en la anda y lo exhibieron un rato. Y bueno, de ahí se fue al Panteón Jardín. En una de las procesiones más grandes que se recuerden, ¿no? Yo creo que solamente Jorge Negrete, Cantinflas y bueno, a lo mejor recientemente Chespirito, ¿no? No se recuerdan manifestaciones, muestras de apoyo popular tan grandes a... Paco Stanley. Pues sí, fíjate que Paco Stanley estuvo... Sí, estuvo súper, súper grande. Sí, sí, sí. Porque también era otra persona que la gente lo quería mucho, don Paco. Sí, y además siempre estaba en un horario que todas las personas lo veían, ¿no? O sea, era como una... Alguien que lo acompañaba, o sea, que te acompañaba en la comida, ¿no? Y de hecho su programa era para eso. Yo pensé que ibas a decir, de hecho ya es hora de comer. También. Sí, sí, ¿verdad? Bueno, es que el tema de Pedro Infante... No, está bien bueno. Y además me hice especialista en Pedro Infante y sus películas. Sí, bueno, es que todo México somos especialistas porque las vemos por gusto y las vemos y las vemos. Como tú dices, llegamos a aprendernos secuencias de diálogos completas. Sí, claro. Yo me acuerdo que llegaba un momento en que veía las películas y yo ya me sabía lo que decía, lo que contestaba. O sea, era impresionante porque además hay que decirlo, están muy bien escritas. Están con un ritmo muy, 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 muy padre en la cadena de sucesos. O sea, no cabe duda que había recursos y al haber recursos había calidad. En ese momento éramos socios de Estados Unidos y entonces justamente esa era una de las capacidades que teníamos. O sea, que nosotros estábamos ayudando de alguna manera a sobrellevar la guerra. O sea, la guerra que mantuvo Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, pues fueron muchos años, ¿no? O sea, no fue ni uno ni dos. Y entonces una de las cosas que también necesitaba Estados Unidos era mano de obra. Por eso es que piden que vayan los jornaleros a levantar, a ayudarlos a producir alimentos. De ahí, pues siempre platico lo mismo. La única forma en que los jornaleros podían acercarse a las mujeres en Estados Unidos, porque no había de otra forma, era a través del baile. Y entonces, en aquel entonces, pues los bailables acercaban a las parejas y entonces de ahí surge la leyenda del hombre fornido, más guapo, varonil, pero sobre todo sexoso. Como Machete, ¿no? ¿Eh? Como Machete. ¿Quién es Machete? Machete, el personaje que sale en las películas de Quentin Tarantino. Ah, pues sí. El personaje fornido, de bigote, con la cara cacariza. Mira, pero mucho de lo que hablas es, este, si han visto esta obra de teatro que se llama Sutsuit. 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 Habla precisamente de eso, ¿no? ¿Cómo fueron perseguidos los pachucos por no estar vistiendo como los estándares de Estados Unidos, que era cuando en esa época ellos no iban muchas veces a la guerra y había como una cacería de brujas para que, uno, dejaran de vestir así, dejaran de bailar, dejaran de vestir de esta manera y los enrolaban en el ejército obligándolos, ¿no? Y eran perseguidos como si fueran delincuentes. Sí, pues es parte de todo, de toda esta época, de este sentido de cómo nos toca a nosotros vivirlo. De este lado, pues México era un México absolutamente del campo, ¿no? La transformación justamente de los cuarentas hacia los sesentas es una transformación que convierte a la ciudad en una industria, o sea, en ciudades industriosas y, pues, por eso es que existía todavía una reminiscencia campirana en todo lo que es. De hecho, una de las cosas que vienen a mi mente siempre es la gasolinera que está en Iztapalapa fue donde grabaron algunas de las escenas, por ejemplo, de estas de A Toda Máquina y también la salida de Cuernavaca. Y entonces, cuando yo llegué, pues todavía era una especie de pueblo, Iztapalapa y todas esas zonas. Y se parecía. Y se parecía, sí, claro. Y es parte de lo mismo, ¿no? Porque en los setentas, ochentas, todavía no acababa de concretizar el hombre, el hombre que venía del campo y que ya tendría que meterse a la industria, ¿no? Entonces, esa industria, ese cambio, ha sido un cambio que nos ha tocado vivir, bueno, los que ya tenemos más de cuarenta años, y ha funcionado. Y todavía teníamos, por eso te digo, reminiscencias campiranas de esas épocas, ¿no? Sí, sí, de México que ya se nos fue, pero sí, quedó atrapado en esas películas. Es precisamente, sí, esa transición. Pepe el Toro, en ese sentido, sería uno de los primeros obreros citadinos. Sí, claro. Y por eso era tan importante el charro, porque bueno, ya no hay, pero esas eran las imágenes antes, ¿no? Las relaciones sociales, ¿no? La hacienda, el malo de la hacienda, el bueno de la hacienda. Este Pedro Infante sería como el pyme, el pequeño emprendedor. Y todo lo que se encuentra a su alrededor, así de que, préstenme dinero, ¿no? O ya te lo vamos a pagar con réditos, ¿no? Y si era pequeño, me dio unos setenta. ¿Sí? Sí, sí. Si tú ves, por ejemplo, dos tipos de cuidado, pues sí ves que nomás se agacha, ¿no? Para mi gusto como que se deja jalonar mucho por Jorge Negrete, ¿no? Pero eso también le da el hermoso papel de víctima. No, y además de pícaro, porque a fin de cuentas sí se deja mangonear, pero siempre se sale con la suya, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, al final se casó con su novia y se quedó con su hermana. Pues... O sea, al final, ¿quién fue el más listo? No, pero bueno, eso ya es filofobia. No, en realidad, los fines que llegaron a Pedro en esa película fueron muy morales, porque se supone que protegió a la que era su prima. Sí, sí, sí. ¿No? La protegió y soportando el oprobio de todo mundo. O sea, por eso les digo, ¿quién no iba a querer a Pedro Infante con esos papeles de...? Yo en una o dos películas le recuerdo papeles de malo, pero nada más. Una de las personas que cantó en el velorio de Pedro Infante fue Javier Solís, que al principio se le criticó mucho el asunto de que imitaba a Pedro Infante. Ustedes escuchan, ¿qué culpa tengo yo? Porque me gusta... O sea, dices, Pedro Infante, niño, canta como tú, ¿no? Bueno, ya con el tiempo fue desarrollando un estilo, y bueno, Javier Solís es un señor sote, pero empezó imitando a Pedro Infante. Y el primer lugar que fue su gran actuación fue cantando en el velorio, en el velorio de Don Pedro. A Don Javier Solís, una de las cosas que yo quería platicar, que no quería que se me fuera en este programa, es que dicen que Javier Solís es el padre del bolero ranchero. Y ahorita les voy a enseñar una canción que, por Dios, no me cuenten que eso no es un bolero ranchero. El que cantaba bolero ranchero era Pedro Infante. Claro. Que eran esos boleros como rítmicos, acompasaditos, y acompañados por Mariachi. Eso es a lo que le llaman el bolero ranchero. Entonces, en ese sentido, a lo mejor Javier Solís lo llevó a un punto de excelencia, a un punto bonito, pero él no era el padre del bolero ranchero. Pedro Infante venía cantándolos desde hace... Ya, no lo sabía. Suéltalo, suéltalo. Es que da coraje. Bueno, vamos con esto que se llama Flor Sin Retoño. Y una cosa que salta a la vista, noten cómo ya se empiezan a combinar los instrumentos eléctricos. Ahí la introducción no la hace un requinto de trío, sino la hace una guitarra eléctrica. Sí, onda farina, ¿no? ¿Cómo se llama? Exacto, santo Johnny. Pero todavía... Bueno, en los 50 en Estados Unidos era muy común utilizar guitarras eléctricas, claro. Así es. Pero en México era medio raro. Solamente dos personas utilizaban instrumentos electrónicos. El teclado, Yamaha, que utilizaban los bribones. Ajá. Que los bribones, para quienes no los conocen, era un dueto, donde era un cuate que tocaba el órgano, el ectone, se llama ese modelo de órgano. El ectone. Y un cantante. Y bueno, este tipo de boleros, como 100 años también, que lleva introducción de guitarra eléctrica. Tru, 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 tru. Exactamente. Y si lo recuerdan, es una guitarra eléctrica también. Sí. Exactamente. Entonces. Dale, dale. Esa, vamos con Flor Sin Retoño. Y suena así. Radio Rancherita. Radio Reloj. La Cuatrera del Cuadrán. Sí, sí nos sentimos como en esa época, ¿no? O sea, como que casi siempre donde tocan las canciones de Pedro Infante, son como todos estos tipos de estaciones, el fonógrafo, radio, radio la montaña. Bueno, ahí saben qué pasa, ahí siento como que nos aflora el código postal y está mal. Sí, sí. Me refiero a eso. Ay, sí, sí. Como somos de Coyoacán y de la Prefa 6. No, 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 no. Y menos yo. Nosotros no, ¿eh? Yo tampoco. Nosotros somos de Iztapalapa. Así es que... No, tú no, Joaquín. Yo creo que yo te estoy desterrando desde ese momento, desde tu código postal. ¿Te acuerdas de lo que estábamos hablando hace rato? Sí, justamente. ¿De qué? Justamente. No, nada, tú sigue allá donde tú quieras. No, con todo cariño. Pues sí, claro, es que ese es otro lugar donde nos lleva la música de Pedro Infante, a cualquier lugar de México, en el lugar más lejano o más recóndito, pues hay una radio, nos encontramos a alguna radio sonando música de Pedro Infante. Exactamente, pero además déjame decirte que la escena tiene que estar rodeada de pilares de madera, de tejas, de tejabanes con asbesto. Este, algún, puede ser algún taller mecánico, puede ser algún, este, no sé... Algún puesto, doña Meche, sirva león de la cucharada. Exacto. Exacto. Pues una buena taquería donde... Una buena taquería, unas quesadillas así bien sabrosas. Ay, ya llegaron las visitas, échale más agua a los frijoles. Ah, sí, esa es otra. Pero esas son las reminiscencias que tenemos de ese tipo de lugares y no es mala onda, al contrario, realmente nos da una identidad nacional. Y yo todo el tiempo le digo aquí en Radio Hiperdodo que es importante apapachar a México. Y eso es lo que somos y eso es lo que tenemos que defender. Y entonces, si no nos gusta, pues digo, hay muchos países que están con las puertas abiertas. Australia, por ejemplo. Saludos a todos nuestros amigos de Australia, de Chiseles, de África. Mis amigos eslovacos también. También tus amigos. Nicole, saludos. Tengo una amiga de Mérida que es australiana y sí. Sí, digo, nos pueden abrir las puertas. Si no les gusta, vayan. Bueno, ya luego te voy a poner una canción de los prisioneros que se llama, este, ahorita te digo que, ¿por qué no se van? ¿Por qué no se van del país? ¿Por qué no se van? Pues porque, eso dice, ¿por qué no se van del país? Si es mejor la cultura en Alemania, si quieres vestirte como... Ok, ok. Y entonces, siempre dicen, este, pues, bueno, si todo está mejor allá, pues, ¿por qué no te vas, no? Pero, no, no es de una manera... La tendrían que escuchar, porque si... Vamos a verla. Si tú escuchas a los prisioneros, es un grupo chileno y que estaba bajo la dictadura, componía todas sus canciones bajo la dictadura de Pinochet, ¿no? Y entonces, pues, bueno, era como un boom de los adolescentes, pero hablaremos de... Claro. De, de, en otra ocasión, de la canción, de las canciones de la dictadura, ¿no? Que todas estas opresiones militares... Víctor Jara, toda esa gente. Dieron como paso a una explosión creativa para que empezaran a hablar entre líneas de todo lo que estaba sintiendo la... De libertad de expresión del canto nuevo. Hay que hacer uno sobre canto nuevo, sí que ahí viene todo eso, la canción latinoamericana. Sí, es muy bonita. Que no te guste, hay gente que te gusta. No, sí, sí, pero yo pregunté... Sí, y bueno, ahorita que hablaban de eso de Pedro Infante, fíjense que... Y hablando de Apapachana, México, como dice, como muy bien dice Joaquín, hay muchas cosas que nos separan, pero una de las cosas que nos une a todos como mexicanos, desde el estrato que estemos, desde el código postal que tengamos, porque lo dije de broma y así es, y cómo eso se tiene que entender. Muy bueno. Nos une a Pedro Infante, nos une el gusto, la afición, el cariño a la figura, a las películas, a los personajes de Pedro Infante. Y es un personaje mucho más complejo de lo que aparenta. Como de las últimas recomendaciones del programa les quiero dejar, Carlos Monsivá es uno de sus últimos libros que escribió, fue Las leyes del querer, que es un libro que habla precisamente, es un libro dedicado enteramente al fenómeno Pedro Infante, a qué es Pedro Infante para la cultura mexicana, y visto desde el lente, desde la profunda y sabiamente de don Carlos Monsivá es, se los recomiendo ampliamente. Búsquenlo porque es un libro que está muy agotado, yo me he ido a pelear a varias librerías para conseguirlo, pero seguramente lo reeditan porque ha sido un boom. Amazon. Se ha consumido, sí, sí, por ahí va a haber que conseguirlo. Pero hasta donde sé, creo que había un movimiento de viejitas también en Amazon, bañando todo eso. Haciendo como... Boicot. Boicot. Sí, sí. Para que igual y los jóvenes no pudieran empezar. Exactamente. Hay que preguntarle las de las ambulancias que ya se estacionaron aquí abajo, ya están ahí con su meeting ahí abajo. Así es. Con las piedras, a lo mejor traen uno de esos libros, ¿no? Seguramente. Y bueno, otra de las cosas es que Pirless hizo los arreglos, le encimó arreglos con el María Chivargas y creó unas cosas monstruosas de sobregrabaciones. Estas grabaciones que les presentamos son las originales, son los grupos originales. Hay que recordar como último que Pedro grababa sobre un track. ¿Qué quiere decir esto? Un solo canal. Juntaban a todos los músicos en el estudio, Pedro, claro, a todos los micrófonos. Sonaban, hacían pruebas de niveles, de tú más querido, tú más fuerte, tú así. Y uno, dos, tres, pum. Y se arranca todo el mundo. Y así era como se grababa antes. Todo el mundo al mismo tiempo. Todo el mundo al mismo tiempo. Por eso cuando le tratan de poner algo, no existe el canal de voz de Pedro Infante solito, sino le tienen que encimar a la orquesta en la que tocaba una nueva orquesta. Y pues los experimentos que hicieron, Pirless estuvo durante 30 años haciendo experimentos sonoros y francamente les quedaron, les quedaron re mal. Yo me quedo con estas grabaciones originales que son... Yo creo que es como la película de Star Wars con Lucas, ¿no? Digo, se ve regacha. ¿Verdad? No, no, no. A ver, espérense, espérense, espérense. Un momento. ¿Tú por qué no la viste? Pero es que dicen que se ve regacha. La Guerra de las Galaxias de George Lucas, la original. ¿La de los 70s? La de los 70s, la de 1977, es maravilloso. 78, ¿no? Sí, sí. Entonces ya cuando viene la remasteriza y le pone muñequitos ahí. Le agregó cosas digitales, le agregó señales, muñecos, personajes. La cantina de Star Wars. Sí, tiene estallos repleto de gente. Sí, no, pero digo... Es de Tatooine, ¿no? Está lleno de cosas ahí. En las remasterizadas, pues se ve regacho. Pues es que más bien todo es de acuerdo a la tecnología que va pasando, ¿no? En ese momento está la tecnología que puedes empezar a agregar personajes, que puedes empezar a digitalizar, que puedes empezar a hacer como muchas cosas. Y tú, siendo que viste la primera, es obvio que te va a gustar siempre la primera, porque ese es tu... Tu universo es de acuerdo ahí, pero hay otras generaciones que vieron ya remasterizada y su imaginación y todo va de acuerdo a partir de eso, de lo que vieron. Y entonces, ellos no se van a incomodar, ¿no? Pero te voy a decir, justamente, yo te voy a decir, pero dime una fotografía famosísima. La que tú quieras. Mexicana o extranjera. La que tú quieras. Tú tienes un bagaje muy bueno en fotografías. Este, no sé, voy a poner como que la que todo mundo conoce, que cuando es la Rocía Napalm en Vietnam y la niña viene corriendo. A la niña desnuda. La niña desnuda. Huyendo, ¿no? Huyendo de... Del Napalm y de los soldados, ¿no? Esa es una obra tal cual, primigenia y que tiene su valor histórico, porque así surgió, así la tomaron, ¿no? Imagínate si de repente alguien le pone el color a esa fotografía, ¿no? Que se lo han puesto. Que se lo han puesto. Que se lo han puesto. Y que pierde entonces el valor. No sabes. Yo digo que no es la foto original. Y esa es una condición de apreciación. Y claro, son estéticas que van funcionando y que muchas veces le cambian el sentido. Pero el sentido original, cuando tú la ves por primera vez, fue el impacto de esa fotografía. Y la segunda vez, cuando tú ya empiezas a ver que la cambian, que le quitan, que le ponen, pierde ese sentido. Bueno, para mí. Esa es una apreciación personal. Y ya nada más para terminar este punto de fotografía, lo que te voy a decir es que en ese momento no se tenía la tecnología. Tal vez no sabemos si el autor la quería haber tomado en color, en blanco y negro. Creo que para algunas cosas antropológicas sí nos gustaría saber cómo estaba la temperatura de color, cómo eran las quemaduras de la niña. O sea, esta información te la aporta el color. Y saber si el bombardeo que estaba en la parte de atrás era de este cierto color, cómo estaba el clima en esa situación. ¿Qué es lo que hace? Se colorea para que igual tenga otro, para que genere otro impacto, ¿no? Es decir, si tú de la obra primigenia sale en blanco y negro, es porque estaba de acuerdo a la tecnología, ¿no? Entonces, si tú le vas aportando como otras cosas, se queda como un documento histórico y no tiene que ver el material con que se tomó, sino la acción que estaba sucediendo. Y es decir, Pedro Infante cantaba muy bonito. ¿Y qué es lo que estás haciendo, no? Tratas de ir mediante la tecnología, haciéndole que se perfeccione la voz, que tengan como ciertos arreglos. Más adelante va a venir otra tecnología que pueda sustituir a esa. ¿Y qué es lo que va a suceder? Vas a tener como una mejor composición o un mejor producto para que igual y las generaciones lo vayan apreciando tal y como era en ese momento, ¿no? Después de estos debrayes culturales, continuamos con Pedro Infante. A mí lo que sí lamento es que ya no consigues, bueno, yo no he podido conseguir la primera versión de Star Wars. Es que esa es la parte más difícil. Es lamentable no poder ver este y comparar, ¿no? Ah, mira, así estaba, así es ahora. Yo creo que ahí está el punto. Eso está gacho. El centro está que ambas cosas son valiosas. Así es. En juicios estéticos, ahí entra lo del gusto. Recordemos que es subjetivo el asunto. Así es. Te puede gustar o no te puede gustar. Aquí no hay criterios absolutos como de bueno, malo, correcto, incorrecto. Entonces, ahora, a lo mejor lo que es interesante y el complemento de todo sería hay que conocer las obras en su estado original. Así es. Para entender de qué salieron, de qué tiempo salieron y cómo. Y a partir de ahí es totalmente válido para cualquier persona agarrar una obra y modificarla y recrearla y hacer anteriores, aunque sean muy bien logradas. Pero como él dice, o sea, tienen todo el derecho de existir las modificaciones. O sea, si Pirles tiene los tracks, tiene todo el derecho de encimarle, pues, un mariache de ponerlo. Lo pusieron a cantar con Mijares, Dios mío. O sea. ¿Qué? ¿Qué tiene de malo? El dueto con Mijares, de Pedro Infante con Mijares. Pero es que depende del mercado. O espantoso. No, pero es que depende del mercado. Oye, y te das cuenta que. Es que ningún mercado les hubiera gustado. Les hubiera gustado Pedro, pero no Mijares. Claro, pero entonces se hace cuenta que. ¿En qué puesto del mercado les hubiera gustado? Pues es que estaba dirigido. Bueno, no. No, no, no. Estaba dirigido como para como muchas otras personas que dijeron, bueno, me gusta Mijares y le vamos a meter al ídolo de México, al ídolo del pueblo. Y entonces tú, o sea, a Legua se veía que no era como un producto que se pudiera vender, ¿no? Y además hay escépticos como tú y hay personas que como yo pueden comprar a Mijares. Es como. Yo me considero ortodoxo en ese sentido. Yo no estoy diciendo que Mijares sea malo. Simplemente que. Pero ahí volvemos a lo mismo. Criterios estéticos. Así es. Para mi punto de vista muy personal, que solo habla de mi percepción. Fue una mala idea combinarlos. Mira, Eric, es que tú eres egresado a Bellas Artes, ¿no? No, bueno, sí, Bellas Artes. Pues ahí está, bueno, esa es la ortodoxia que nos meten. No, pero fíjate que yo me quité muchos engrams de mi escuela, ¿no? Mi escuela estaban locos, o sea, todo es muy cuadrado. El universo cuadrado tipo Minecraft no, no va con mi cabeza. Haz de cuenta que estaba. Haz de cuenta que estaba. O sea, no estás diciendo cuadrado. No, 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 no. Cada quien tiene distintos puntos de esto. Sí, estás vayando en lo obsoleto, pero no te preocupes. Pero es muy fácil caer en ese, o sea, es muy fácil caer en ese tipo de criterios conservadores. Bueno, es lo que no hay que tener en parte, ¿eh? Sí, claro. Y hay que estar abiertos con las obras artísticas. Hay que abrirnos. Por supuesto, hay que abrirse. Y hay que experimentar todo con todo. Y dejar de sentir. Sí. Finalmente esa es la idea, ¿no? Y dejar de sentir. Te puede o no gustar. Exacto. Pero eso no es la función, ¿no? Sí, lo que se vale es hacer experimentado. Así es. Ya nos quedamos con lo que nos guste, con lo que no, pues no lo consumimos. Para eso están los votos económicos del libre mercado, que deciden qué se queda y qué no se queda. Y por ahí va la cosa, ¿no? Pedro Infante. Juicios estéticos en hiperdodo.net. Arroz. Desde el Titanic hasta los juicios estéticos. Así es. Nos vamos a despedir con esta canción de Pedro Infante. Pedro Infante, entre la inmensa discografía y la bola tan grande de temas que grabó, grabó muchos temas clásicos como las golondrinas de Mañanitas, pues grabó las Mañanitas, las Mañanitas Tapatías en tu día, las otras Mañanitas de Chava Flores. Las mejores. Sí, sí, que son brutalmente buenas. Y en la época de los Tres Garcías, si mal no recuerdo, había una canción que era de Don Pedro Durdy Malas otra vez. Bueno, va a salir. Ni modo, el que es genio es genio. Este, le hizo una canción que le cantaba a la abuelita y que primero se la canta muy bonito en su fiesta a ritmo de vals y bailando con todo mundo y luego se la canta llorando en la tumba. ¿Y cuál nos vas a poner? Donde hay otra frase, donde sale otra de las frases geniales de las películas de otra como tú, pues ¿de dónde? ¿Se acuerdan, no? Claro, claro. Ya me dio miedo. ¿Qué onda nos vas a poner? Mi cariñito. ¿Pero cuál de las dos versiones? No, la alegre. ¿Por qué? Si ya nos vamos a ir con el rollo de que soy mexicano, de que tengo que parecer más infante. Pues por eso, todos somos bien alegres. Nos vamos a despedir precisamente con algo bien alegre y con algo que más tradicional en esta cultura matriarcal que tenemos los mexicanos. Así es. Una de las razones por la que es más querido Pedro Infante era porque era el más devoto cantor, hijo adorado que le cantaba a su mamá y a su abuelita, ¿no? Entonces, con este Pedro me despido. En algún momento en el futuro tomaremos de nuevo el hilito de la onda Pedro Infante. Y los invitamos al siguiente programa de Hiperdodo, que va a ser sobre los superhéroes. Vamos a hablar de... De Hiperdodo musical. Porque no, imagínate que de repente mañana en este... Doctor Roy, los hermanos Pedro quieren hablar de superhéroes, ¿no? Está Super Khan. Está Super Khan. Ah, está Super Khan. Entonces sí, amigos, síguenos. Sí se puede hablar de superhéroes. No, y el punto es, este... Si ya la vida es bastante limitante, no auto imponernos límites nosotros, ¿no? Vamos a hablar de música, vamos a... Voy a traer muchos tracks de cosas relacionados de temas de superhéroes. Los gatos. Los gatos, este... Ninja, ¿te acuerdas de los gatos? Los gatos. Los gatos samurai. Los gatos samurai. Las tortugas ninja. Las tortugas ninja y los gatos samurai, sí. Hay mucha música. ¿De qué superhéroes acuerdan ustedes? ¿Entra el Chapulín Colorado en esta clasificación? Ah, sí, 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 sí. Por supuesto. Pues tomado también por los Simpsons, ¿no? Pues igual y les invitamos a que igual y manden sus personajes y sus temas favoritos. Para que igual y los podamos poner en la hora, o más bien las dos horas, o las tres horas. De hiperdodo musical. De hiperdodo musical. Las horas que aguante el panel, ¿verdad? Las horas que aguante. Pero pues tráganlos, mándenlos y saben, síganos por las redes. ¿Cuáles son las redes, Joaquín? Tenemos en Twitter, arroba Radio Hiperdodo, todo junto, Hiperdodo HY y en este... Facebook. En Facebook, síganos en Facebook, pongan Radio Hiperdodo, Hiperdodo. Y también a través de nuestro Hotmail, que es radio, arroba, digo, radio, hiperdodo, arroba, hotmail.com. Y dentro de las páginas tenemos, para que pongan sus comentarios, lo que les gusta, lo que no les gusta. Si les interesa, si no les interesa, todo absolutamente, síganos a través. Y también los teléfonos del estudio, aunque hablen para cobrarnos o trolearnos, no importa. Igual y siempre... 56 88 21 71. Sí, y no me sé, pues es que es el único teléfono. Pero como en las estaciones de radio siempre dicen dos números de líneas telefónicas, pues bueno. Pues repítelo. Pues repítelo. 56 88 21 21 71. Ya que estamos aquí con dos personas extras, pues vamos a hacer los anuncios correspondientes a los programas. Hombre, muchas gracias. Ay, qué buena onda. Así somos bien lindos. Así somos. Entonces, pues acuérdense, lo esperamos los lunes también en Finas Hacen Juego, con su servidor Rodrigo Hernández. En punto de las 10 de la mañana. En punto a las 10 de la mañana y... Pues aficionados profesionales, pura chacota, puras cosas que igual y no les interesan, pero les van a divertir. Siempre tenemos invitados muy interesantes que hablan de todo, pero menos de lo que hacen. Casi siempre tratamos de empezar a las 7.30, pero si es que la lluvia o los cables para conectarse aquí nos permiten. Pues síganos 7.30 a los miércoles. ¿Qué más? Pues nada más. Oigan los podcast. Oigan los podcast. Escuchen los podcast. Recombiéndenos. Si no, pues igual y... Pues escríbanos cualquier comentario. Y pues como siempre... ¿Qué es eso de los podcast para los niños que fueron en CCH? Como dice Chumel Torres. Sí, por favor. Los podcast son las grabaciones de los programas anteriores que tenemos alojados en nuestra página de Hiperdodo. Es importante la aclaración porque eso de podcast... ¿Qué dijo? Sí, sí, si vas en CCH, pues no, son términos que no se te pegan, no los ves en ninguna materia. Por supuesto. Entonces, este... No es broma, por supuesto. Este... Entonces son los programas anteriores. Los de Bachilleres, sí, muchachos. Ustedes sí. Y los del Conalef también. Sí, señor. ¡Qué viva el Conalef! Y bueno, nos despedimos con mi cariñito. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Nos vemos dentro de ocho días. Gracias a todos. Y perdón. Hasta luego. Bye, bye.